¿Ya? ¿Ya estamos en vivo? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos en vivo? Hola, hola. ¿Ya hay gente? Este, no, bestia. No sé si hay gente, mi composadora está muy lenta. Creo que la metan bien, güey. Buenas noches. Llegó el día. Hola, hola. Llegó la hora. Y ahora, finalmente, este programa que tanto estábamos esperando nosotros. No sé ustedes, pero nosotros tenemos bastante veneno que es cara. Entonces. Tengo aquí invitados, tenemos aquí invitados y todavía van a llegar otros dos esperando también a dos invitados más. Aquí hay. A mi lado. ¡Mauricio! ¡Ah! ¡No me traigo! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Mauricio, güey! ¡Ah, señor Miao! ¡Mauricio! ¿Cómo andamos, Ruz? No, se llama Mauricio, no le digan Mauricio. No, no le digan Mauricio. No, pero tampoco les voy a decir cómo me llamo para ver si así entran al grupo y ahí ya nos presentamos. Pero sí, señor Miao. Mauricio, güey, o sea. Esa que das de onda, ¿no, güey? O sea, creen que... Este... Pues... Bienvenido, señor Miao. Gracias. Es todo un personaje de nuestro grupo, de nuestra página. Quiero decirles... ...que lleva dos años consecutivos ganando como mejor memero del grupo. Entonces, estamos muy orgullosos de... ...que es toda una celebridad. Pues, muchas gracias por compartir con nosotros esta hora, este tiempo. Gracias, Chavos. Abajo de mí, mi compadrito Cris. Preséntate, Cris. Hola, creo que ya yo ya no necesito presentación. Bye. Bueno, ya todos me conocen, gente, ya todos me conocen. Este, gracias. Este, un saludo a la comunidad de... Es inimpronunciable, pero es Chile. Porque así es la güeya. Es que quizá que no digas a... Bueno, un saludo a Valparaíso también, este... Para no perder la tradición. A la isla de Chiloé. Y, este, porque así es la güeya. Y gracias, gracias por... Por acompañarnos en este programa que, la verdad, teníamos muchas ganas de hacer. Este, ojo, ojo, un dato aclarativo, este, un aclaratorio. Es que no realmente no odiamos a estos personajes que vayamos a mencionar porque muchos empezaron a agarrar los tridentes y todo el desmadre. No, sí, luego, luego. Pero hay cosas por las que nos caen muy mal, la verdad. Sí. Y, justamente, este programa lo estamos haciendo porque en el último RebelCast que hicimos... ¿De qué fue el tema? ¿Se acuerdan? Jack. Ah, no fue RebelCast. No, de hecho, fue este... Fue el Bad Batch. Ajá, fue el... El review del último episodio. Fue el último... El review del episodio de Bad Batch. Y, justamente, con Jack, con Jack, sacamos la idea de hacer este programa de personajes que nos caen mal porque, pues, hay varios que se han ganado en nuestra... Nuestra apatía, nuestro enojo. No es odio. Es apatía, sí es apatía. Es que sí, o sea, es que... Por eso es que funciona en esto. Si un personaje te logra caer mal por alguna acción, entonces sí significa que es bueno, güey. Excepción de las martes, pero... Espérate, todavía no empieces, todavía no empieces. Bueno, o sea, es que quiero decirlo, o sea, porque la pinche gente dice... No, mames, güey. El epílogo. Le voy a estar rodando, diciendo... Ya está sacando... Ya está sacando el odio de una vez todo el otro. Sí, sí, sí. Viene con todo el buen que es. Este... Saludos a... Ah, oye, este... Por cierto, está aquí nuestro querido amigo Jack. Este, Jack, este... Sí, Jack. Preséntate, güey. Preséntate, Jack, porfis. Hola a todos, chicos. Este, pues, para los que me conocen, un gusto verlos de nuevo. Y para los que no me conocen, soy... Sonfetrión del Jack, soy youtuber de Transformers personal y su, no sé, mejor amigo, no sé de qué quieren que sea, pero aquí estoy, este, como siempre, súper emocionado de hablar acá. Este, en Lleda, con los muchachones. Acá hay que creo que nunca había estado con el señor mío así en... En persona. Entonces, esto es, este... Un episodio que poder es esto, entonces. Dato curioso, es un milagro que el señor mío nos haya aceptado la invitación. Bueno, yo creo que la otra vez estábamos vacilando. La otra vez no lo estábamos... Ahora que lo estoy pensando, ahora que lo estoy recordando, la otra vez no lo estábamos vacilando porque andaba en cierto lugar. Yo no sé haciendo qué y son cosas personales que yo no tengo que saber nada, pero no estábamos diciendo algo tuyo. Ya me acuerdo. Ahora sí es cierto, porque si... Ustedes como ya saben, el señor mío no me decía, ah, hola morros, chido, nos ven a la repetición y a la... Ya, es que va todo. Y se va. Sí, pues sí, es que... Pues no gana uno, pues, para estar conectado con los datos del celular, entonces, pues, ni modo. Pobreza time. A mí nada se me pasa desapercibido, no por nada, mi tarjeta de presentación dice su anfitrión, el Jack, Karateca, diseñador publicitario, youtuber y maestro de las artes oscuras. ¡Ay, carajo! Ya hasta me sentí mal, güey. Yo nada más presento el Rebelcastle. Trisiste bola, ya llegué. Muere, güey. Oye, aquí está también el Chicharly. Charly, Charly, preséntate, Charly, hola. Pues ahora llegando tardecillo como siempre, pero aquí andamos. Sí, ya se puso rico esto. Decía Julio en los comentarios. Falta que nos inviten a los tres, eh. Falta Julio. Han quedado mal ahí. Próximamente haremos. Está bien así. Es que uno se vuelve bien cochinote. Ese ya se vuelve muy gráfico. Tiene que faltar uno de los tres mejor para que no se acabe el mundo. Somos temerosos de Dios, por eso, no, no, no. O sea, tampoco. Sí tenemos cierto límite moral. No vamos a decir, güey. Empiezan a hablar de mayonesa y yo la neta sí corro. Este, saludos a Omar. Es una dama presente. ¡Cristal! No, la verdad, si me pongo bien, señora. Perdón, gente. Este, saludos a Omar. Saludos a Omar. Este, saludos al buen George. Hola, Jorjito. Un saludo al Poo también por ahí. Estoy andando. Calzoneando. No entiendo qué es eso, pero bien por ti. Te apoyamos. Suerte. Imagínate que estás. Imagínate. Yo estoy puro. Estoy puro pinky. Yo estoy puro pinky en esto. Yo estoy puro pinky en el reboot de los Animaniacs. Que llega a Cerebro y le dice, ¿sabes para qué usan el internet dos humanos? Y pinky es como, tengo una idea, pero no sé si puedo decirlo. Así que yo tengo una idea de qué es calzoneando, pero no sé si puedo decirlo. Y a Jumila Temiao dice, saludos a Julio Calderón. Este, ya con Jumila Temiao. No, Max, estoy dejando chingo, ¿no? Señor Miau, con Bambi y todo. De hecho, lo venimos a presentar junto a Bambi y ahí. Tienen tres años. Saludos. Ricardo, hola, Ricardo. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Señor Miau, Crisade, un abrazote. Hola. Hola, Ricardo. Ricardo, Charly, un abrazote. Julio, se habla de ayuda del condado. Está muy fregona de los estampados. ¿Cómo me proponen? Sí, Walmart. Walmart, no me pagan, no me pagan, pero gracias, Walmart. Siguiendo la tradición de hacer comerciales, que nadie nos pide que hagamos. Que nadie nos paga, que nadie nos paga. Eso es cierto. Nadie nos piden. O sea que, sí, o sea, quién sabe por qué lo hacemos. Walmart, noventa y nueve pesos, creo que ya subieron a ciento cinco, algo así. O sea, digo. Sí, ciento nueve, cuesta, de ver, mío. Pero, no hay pedo. De hecho, esta la compré, yo le estaba, déjense los presentes. Salzonar y es hacer del cuerpo. El blueprint. Esta yo la había visto en Amazon y me encantaba, pero en Amazon cuesta cuatrocientos. Entonces, yo soy una chica ahorrativa y no la compré. ¿Cuatrocientos vas a una camiseta? ¿Cuatrocientos? Y en Walmart, sí. O sea, gente, sean inteligentes, por favor. Sí, sí. Comprador inteligente. Carlos Raúl Valdera. 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 Evacuar de aguas mayores de... Ay, güey, no cambies, usted está tragando, güey. Tan chido que me salió mi pinche pan. Dime que no esté chocolatea. Ok. Una bomba de chocolate. Yo también. Entonces, este programa, para empezar, este programa es un programa especial que, como ya dije, fue idea cuando teníamos el programa de Bad Batch, de review de Bad Batch. Es acerca de personajes que nos caen mal por algo que hayan hecho. Hola, Julio, ya llegó el condimento. Es necesario para hacer un sándwich. Entonces, no son personajes que odiamos, son personajes que nos caen mal porque, de alguna manera, hicieron algo o se portan de alguna manera. O sea, no es que estén mal escritos, no tienen nada que ver con misoginia, no es que odiemos a Disney, no es, no, 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 no. Sí, sí, eso es aparte. Es que es gracioso. O sea, sí, pero no va ahorita, ¿no? Sí, sí. Los dicen a la pinche página más progre. Más pinche mazapal. Los dicen los mazapales. Son misóginos. O sea, es como que, bueno. Todavía me dicen, ay, es que tú no quieres a Boca Tan porque es una mujer fuerte. Y así de, güey, yo soy mujer. No mames. Bueno, el 50% mínimo, Adi, no lo sabe y no lo cree. Ah, bueno, sí es cierto. Bueno, sí. Todos piensan que. Tardaron años, güey, para que la gente supiera que es mujer. Yo sigo siendo batito. Este... Dice, te mamaste, no sé por qué, pero... Pero te mamaste, güey. Güey, te mamaste, güey. O sea, como que... Eso haces. O sea, como que ya no sabes, da igual, ¿no? Eso haces. Es mi misión en la vida. Porque se alcanza, por eso. Lo hago hasta dormido, dice. Lo hago hasta dormido. Hola. Talentos. Te robas, Lázaro. Hola. Adi tiene Instagram. Pues tengo nada más el de Yeda. Ahí, ahí, síganos. Pero tiene que... Ay, güey. ¿Quién es este? Total, no sé cómo diga. Ah, andando. Mi mana. Mi mana, mano, ¿dónde andas? ¿Dónde andas, mana? Porque mi mana... Déjenme comer mi pato si me uno a huevo. Mi mana es la sexta invitada. Y yo los escogimos, hicimos un... Un examen de... Una junta especial. Ándale, así de... Cris y yo dijimos, vamos a invitar a los... A los que viboren más sabroso. Eso es un halago. Dice Mazapanes, por eso migré a Yeda Exile. Sí, es cierto. Por ahí se quedó perdido el Yeda Exile. Sí, pero ya anda muerto. Este es un programa donde vamos a sacar todo nuestro hate a personajes. No a la saga, no odiamos la saga, no odiamos... No a Catherine Kennedy porque ya ves que no mató al güey. Pero sí vamos a sacar hate y frustraciones. Y ahorita ya, ya se está preparando y ya se le está haciendo haga la boca. Se le hace agua la salida. Entonces, ¿listos? Estoy listo. Listo. No, sí, listo. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? La verdad estoy tan ansioso que no quiero empezar yo, la verdad. A ver, a ver. Pómenle un personaje, pómenle un personaje. Uy, es que yo no lo sé. ¡Ya, sácalo ya, Cristian! Ya, ya, ya. No hay manera, eh. Voy a empezar con un plato fuerte. Los que han estado aquí en el grupo saben que mi desprecio absoluto hacia Padme, como estábamos vacilando, como estábamos bromeando antes de esto, para mí el único propósito que tuvo Padme, el único propósito que tuvo Padme es dar a luz a dos personajes que son infinitamente mejores, más interesantes, más asombrosos, más badaces que ella. A ella la torturan y se le muere todo el planeta y ella es como, sin lamentaciones, comandante, tenemos que ir a detener a estos sujetos. A Luke le cortan la mano y sigue ahí luchando. Padme es como, no puedo. Y se muere. Pero no voy a hablar de ella. Voy a hablar de ella. Ah, ok. Es morrita de clase media alta, güey. Esas de que viven en Polanco. Y, güey, no. Es demasiado, pero no es a ella, no es sobre ella, sobre quien quiero vertir mi veneno al principio, sobre un personaje que mal puesto, y lo voy a poner mal puesto a propósito, me van a odiar. Es Obi-Wan Kenobi. No, 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 no. Ok, ok. No, no se supone que... Obi-Wan Kenobi. Denle la oportunidad de que lo sigan porque tiene la opinión equivocada. A ver, a ver, ¿por qué? O sea, o sea... Obi-Wan Kenobi de episodio uno. Ay, está luchadito. Obi-Wan Kenobi de episodio uno. Detesto, detesto. Una cosa, un problema que tengo con Padme es que detesto que Rose... Detesto, por ejemplo, en el caso de Padme, que a Rose todo el mundo la odia, pero a Padme, que es un peor personaje, le pasan el pase libre, le dan el salga gratis de la cárcel. Es lo mismo con Obi-Wan. Todo el mundo ataca al pobre Anakin en episodio dos, que es un quejumbroso, y sí, es un quejumbroso, es esto, es lo otro. Pero Obi-Wan es como... Viejo, estás tratando como una patética forma de vida a un niño que literalmente te acaba de salvar la vida. O sea, si no fuera por ese mocoso, por esa patética forma de vida, estarías ahí. Serías un bailarín exótico en el Palacio de Java. Serías comida de rango. Yo la rojo junto a mi bello y la doce. O serías esclavo. O serías esclavo, una cosa así. Y Obi-Wan es como súper insoportable y a cada rato quejándose. Mucha gente admira a Qui-Gun y yo lo admiro por su paciencia. Porque si yo tuviera Obi-Wan de pago, es como, no, no, no te paso, viejazo. Por dicha se convirtió en el personaje que todos amamos y respetamos. Y es cierto el dicho, ¿no? Para que ser un anciano sabio, tiene que ser un joven estúpido. Y definitivamente con Obi-Wan es como... Obi-Wan de Master and Apprentice pudiera ser. Pudiera. Sí, es que es medio chocante. Si es un adolescente que quiere hacer lo contrario a lo que le dicen, sí. Pero ya para episodio uno ya no. Ya está mucho más... Yo es que no sé, me sabe mal, me sabe mal cómo trata a Anakin. Lo peor de todo es que Anakin en el episodio uno, igual muchos haters se quejan de que es sobre dulce y todo. Ay, sí, vamos a hacer las carreras de bots. Pero no es súper amable. Es un niño que quiere ayudar. Y Obi-Wan es como... Aléjate de mí, eres un peligro, me lo dice una marioneta. Una marioneta orejona de color verde. No te quiero. Lárgate, estoy celoso. Me estás quitando mi maestro. Te desprecio. Bueno. Pero yo solo quiero ayudar y sacarte del planeta. Quiero que seamos mejores amigos. Es un placer. Eres un Jedi. Yo sí voy a... Algún día te voy a cortar las manos y las piernas. Algún día te voy a cortar las manos y las piernas y te voy a dejar quemándote, mocoso. Yo sí estoy en desacuerdo. Estamos, quedemos en acuerdo en estar en desacuerdo. Porque tú tienes todo tu derecho a... Es una opinión polémica, lo reconozco. O sea, tampoco es que me caiga... Tampoco es que me desagrade tanto. Porque sí tiene momentos muy cool y a veces Obi-Wan es como la voz de la razón en episodio uno. Así que por ese lado... No es que lo detesto tanto, pero considera que me estoy calentando. Estoy iniciando motores. Y si así estoy apenas... Con Obi-Wan, ¿quién no se calienta? No, es que con Obi-Wan, ¿quién no se calienta? O sea, yo sí me caliento, la verdad. ¿Quién no? ¿Quién no? Pues sí, antes de comenzar el programa, quiero decirles que ya... Aquí Julio, aquí Julio me está diciendo... Buena, buena vibra. Y así, así se cambió, se tornó. Aquí Julio está diciendo que todo lo que yo diga será solo en mi contra, pero en mi contra que reconocer que me pongo caliente por Obi-Wan, bring it on, como decían. Nos ponemos calientes. Nos ponemos. Lancen, ya lancen allá. Yo no quiero hablar por nadie más. Digo, puede haber gente con mal gusto. Puede haber gente con mal gusto. Yo no digo que no, pero... Pero yo no soy uno de ellos, así que... ¿Te presumas tu background, señor Miu? Sí, por favor, eso está genial. ¡Ay, mira qué lindo! Ahí tienes un tarpul. Ahí tienes el tarpul de peluche. Nos ponemos, confirmo. Es que, pues obviamente no limpié mi cuarto, ¿verdad? Pero ahí se ven algunos... Ahí se ven algunos pósters, este... Unas weas que tengo en DVD. Este... Monas de la... De la... De la rey que tengo por acá. Un disco y así, y más basura. Estos buenos. Qué bonitos. Qué bonito, qué bonito. Pues, este... ¿Quién quiere seguir con su personaje? Este... Bueno, bueno, ya, porque yo también no puedo aguantar. Bueno, ya, chicos. No puedo. Bueno, este... Este no es odio, no es odio, gente. O sea, lo quiero reiterar. Lo quiero reiterar, no es odio, porque la quiero mucho. Por eso, porque la quiero mucho, es que me molesta mucho. ¿No? Boca tan. Lalita. Sí, Boca tan. Es de esas pinches familiares. Ay, es de esas pinches familiares, güey. Como una hermana, una prima, güey. Que vaya, te pide ayuda. Ándale, o sea, que vaya, te pide ayuda. Tú se la das, pero se encabrona de que se la des. Boca tan. O sea, me explico. No, o sea, en serio. Es hija de su pincho. Ay, hijo. No entiendo su orden de prioridades. Mira, te soy sincero. No, 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 yo no había notado todo eso hasta que tú lo dijiste. O sea. No, 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 no. Tienes razón. Tienes toda la razón. Ay, hijo de su madre. Me cayó gorda. Ese momento, porque no entiendo sus prioridades. Supuestamente la pendeja, perdón que le diga así. Estaba muy necesitada de Ahsoka. Yo todo el mundo estaba chingando que Ahsoka, Ahsoka. Ay, que la Jedi me va a ayudar para esto. La puta madre, puta madre. Y estuvo un pedo con otro. Y pobre Ahsoka, güey, que hasta me enojé más con Ahsoka. Así de que, ah, hija de tu pincho. Trata de, ¿cómo se llama? Trata de escoger la gente con la que trabajas, ¿no? Porque también, o con otras idiotas, la de las martes. Pero vos, pero vos, sale con la mamada. De que, ¿sabes qué, güey? Ah, ahí está, güey. Ahí está Ahsoka, güey. No. Pero déjalo. Deja que acabe lo que, lo que tiene que hacer, ¿no? Pincha Ahsoka corriendo. Corriéndolos con los pinches güey detrás. Ahsoka está a punto de morir. Así de morir. Así de que la agarren. Así de que la, la maten. Y la, y la boca está viendo así de lejos. Ahorita que acabe. Ahorita que acabe. No es el problema. La, la. Hizo los videos de cómo llevar terminados. Donde sale Thanos como el, el conserje. Ah, es como la. Donde sale Thanos como el conserje. Dice, todavía no es mi tiempo. Todavía no es mi tiempo. Derramó el vaso en el, en el mandaloriano. La cabrona indigna. Porque el pinche mando trae al Moff Gideon. Con el pinche daño negro, güey. Pero minutos antes la pendeja dice. Llega al puño. Con toda la bandita. Y donde está Moff Gideon. Y ahí se quedó. O sea, no fue a buscarlo. O sea, la güey iba. Iba por el sable negro. O sea, Moff Gideon le daba. Sí. Yo me pregunto. Si ella es su armadura. Entre todas las güeyas que trae. No sé si tendría por ahí una. Peluca de payasos. Si entre sus. Deberían darte la. Una. Una analicita. Oye, morra. Este. No, es que sí le digo. Oye. Este. Le digo que es como esos familiares. ¿Quién quiere que las ayudes? ¿Quiere que las ayudes? Pero se encabronan, güey. O sea. O están haciendo algo mal. Y tú dices. Oye, morra. Este. Oye, morra. ¿Qué crees que? Algo que me enoja también de ella. Y es lo que es lo que trataba de decirte, Cris, que más bien yo no me había dado cuenta de todo eso al verlo. Cuando te escuché, yo es como, espera un minuto. Tiene razón. Entonces es como, no lo había analizado. Y algo que me enoja es que Boca tan, es como el mando, es como, pero el sable negro. Yo no lo quiero. A mí no me interesa gobernar Mándalo. Y es como, no puedo aceptarlo. Tengo que seguir las tradiciones. Esto es como, adivina qué suena. Y espero, digamos, creo que van a tocar eso porque todavía no ha salido la tercera temporada y es muy pronto para juzgar. Y pienso que van a ir por esa dirección. Pero es como, las tradiciones precisamente son el problema. Seguirlas al pie de la letra. Es lo que tiene a mandar los todos los demás. Y seguir ese tipo de tradiciones. Como de un pinche majelita llegar con un amigo de que va. Aparte de todo hipócrita. Aparte de todo hipócrita la señora. Le pasa la espada, sabe que el pedo es político, pero con Gideon pasa algo más. Por eso tanto odio le tiene. Pues sí, o sea, sí. No estamos, de hecho, no estamos hablando del sable. No estamos hablando del canon o de la historia. Estamos hablando de, si tú vas, si tú estás buscando a Mock Gideon, te jalaste a todos esos güeyes a tu pinche campaña contra Mock Gideon. Si tú vas contra Mock Gideon y no está en un lugar, sales y lo buscas. No te quedas ahí esperando que llegue. Eso, eso no te quedas como pendeja, güey. Le digo, tú vete cabronas porque alguien te lo trae, güey. Sí. O sea, le digo, le digo su mamonés con el boba. Y con su hermana. Y con su hermana. Es mi hermana. Güey, con Obi y Juan. O sea, yo digo, morra, májale tres baritos, tres rayitas a tu pedo, güey. No. Boca Tan con su hermana es una mamona y culera. Y se ponen varas, se ponen varas con Obi y Juan como este, diciéndole, pensé que mi hermana significaba. Y yo me pude analizar, es como, tú no estabas hace un par de capítulos con el tipo que quería derrocarla, precisamente. Que quería matar a tu hermana, precisamente, y quitarla del poder. Cuanto mucho meterla en una cárcel, que no volviera a ver la luz del sol. Y tú estabas apoyando a ese sujeto. Ah, pero ahora Obi y Juan es el criminal, porque tiene deberes que atender. Apenas tenían una nave para moverse como una y por Gideon. Es que, mira, es que, mira, es que de esas personas medio pendencieras, que aunque les des todo, necesita que a huevo tú también vayas y la agarres de la manita. Te la lleves. Pienche mambo de Dios. Voy por Mogidio, ¿quieres venir? Así es, pinche, debió haberla agarrado de la manita. ¿Ya? Ahorita que tú vas a estar las chipean así de que, ¿sabes quién? Ven, ven, te morra. Vamos por Marguidio, tú te lo madreas y yo voy por el nene. O sea, casi casi. ¿Qué más me interesa el niño? A mí ese sable me vale completamente. Ay, Dios mío, es que pinche boca tan. Charly, ¿por qué estás tan calladito? Charly, dime algo. Cuando hablen de uno. Yo quiero escuchar. Entra, ahí se está guardando. Ese es el punto. Ese es el punto. Yo quiero escuchar, quiero escuchar quién te cae mal. Vamos, quién te cae mal. Quiero dejar en claro, a mí no me cae, a mí no me cae mal Obi-Wan, pero quiero escucharlo. Quiero ver qué piensas, qué pasa por tu mente. Lo deseo escuchar. No me ocultas tus secretos. De entrada, estuve muy renuente a entrar, porque dije, es que no hay nadie que odie. Pero cuando empezaron a salir, a mencionar, poquitos, 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 poquitos. Y creo que las martes son de cajón. Pero necesitaríamos un programa especial para hablar todo de ellas. Pero creo que esa no es una mala idea, ahora que lo estoy pensando. Y aparte, ya tenemos dos arcos con ellas, entonces ahí va a ser. ¿Empezamos con las martes, ya? ¿Ya? Ya, ya, con todo, con todo. Adelante. No hay ninguna pendejada que digan de ningún personaje, no hay ninguna acción de ningún personaje que iguale las pendejadas de estas mujeres a cada segundo de su aparición. ¿Cómo hablan? ¿Cómo caminan? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo se peinan? ¿Cómo se peinan? Rafa me gusta, Rafa me gusta físicamente, su diseño me encanta. Sí. Ok, está superito a cada lado, todo y todo. Está muy guapa. Pero, no sé. A mí me da risa el mal gusto que tiene. Voy a decirlo así, Rafa parece proxeneta. Con ese abrigo de piel enorme. Pero es un proxeneta, guión. Sea lo que sea, pero es un proxeneta muy chido. Suena divertido. ¿Hasta eso? No, más falta que sale Stup Dog, güey, ya las dos de ella. Y los collares de bling, bling. La discusión por las especias. ¿Empezamos desde ahí? ¿O no? ¿O empezamos desde antes? Yo diría que desde antes. A ver. Desde antes porque, por decir este, cuando... Bueno, sí sí entiende el problema que tienen con los Jedi, ¿no? Que son los rojetes. Y bueno, sí entiende. Pero lo que... Pero a mí se lo cuentan muy después, mientras tanto no... ¡Sí! No, sí, pero es que mira, pero es que lo que cae... O sea, creo que ya lo dijiste, güey. Creo que la forma en la que hablan, güey. En la que se dicen, la verdad, a mí siempre se me hace horrendo. Sí, 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 sí. Así parecen como de... No quiero, perdón, Lalita, regáñame si me oigo clasista. Es que desde antes no hacen nada que en serio te haga odiarlas. Pues no. No, pero es que... O sea, como que decías... Aparte de que quedé molesto de que pinche situación de las martes pudo haberse resuelto en dos pinches capítulos. Y le pudieses haber dado dos capítulos más al... ¡Amor! ¡Ándale! Ajá, o al Bat. Bueno, al Bat Bat ya nos dieron después una serie. Pero le das cuatro capítulos a las morras y no más para pura hoy. ¡Haz de la chinga! Pero bueno... No quiero decirlo. Ahí, Chris, para que las odies más, para que las odies más, pudimos haber tenido ya de manera oficial, de manera ya terminada ese momento, en donde están en Utapau, Oiguan y Anakin, y le dicen a Anakin, ¿qué sentirías si yo me convirtí... si yo fuera una gran decepción para ti, maestro? No, yo me sentiría terrible. Pudimos haber tenido ese capítulo masterizado ya y lanzado del todo, y no lo tuvimos por dedicarle capítulos a las martes. ¿Sabes qué me dio coraje? A ver, di, Charlie, di, Charlie, venga. En la portada de la temporada... Es que no se lo merecen, gente. Es que... Azaca y las martes. Perdón, Lala me va a regañar por sonar clasista. Nada más les falta una pinche playera de la América. Es que pinches morritas. Es que mira, lo entiendo, porque yo también fui adolescente, también hice muchas pendejadas, la verdad. Pero a lo mejor, por eso me cae más mal, por eso me cae más mal. Porque yo... Alguien te decía, pero soy como la jitomata y la perejila de Starbucks. Sí, sí. Yo me doy cuenta así de que, güey, ya bien, yo hice pendejadas. Pero no hice las que tú hiciste, morra. O sea, las opciones eran dos. Llevamos las especias a donde las vamos a vender o las regresamos de donde las tomamos. No había otra. Las que iban a usar para bien, ¿no? Ajá. Ah, sí. Azaca quería que las pudieran usar para medicamentos. Para medicamentos, ¿no? Para medicamentos. Eran dos. Dos opciones. La buena y la mala. Juan, tú. Uno due. Y ya. A ver, Charlie, en francés. Ah. Ah. Te digo primero y segundo. Uno y dos. Me agarras en curva. A ver, primero y segundo. A ver, a ver, a ver. No, fíjate que es un detalle de pronunciación. Tengo cero práctica. Todo es escrito, entonces. Ah, bueno. Me falta salir al mundo de la pronunciación. De tarea, de tarea. La tercera tira las... No había otra opción. No, no. Princesita. Es que hay terceras opciones tan inesperadas. Una tercera opción inesperada, pero que fue muy adecuada, fue ese momento en el que Luke, que sabía que podía matar a Darby para acabar con los Cid de una vez, no lo hace. Dice, ¿sabe qué, emperador? Se vayas a la chingada. Porque a mí me dieron de dos sopas. Me uno al lado oscuro o mato a los Cid. Pero este Cid resulta que es mi papá, pero al Chile no lo voy a matar porque me voy a caer al... Igual voy a... Pero esta pinche... Ay, esta tres. Se le ocurre jalar la puta palanca. Y mandar las pinches especias. Tengo ansiedad. Tengo ansiedad. El grata calor le dio a Adi, vela. No, es que fue... Pero le dijo, ¿sabes qué? Si no hay especias, ya nadie se enoja. ¡Va! ¡Magia! ¡La magia de la televisión! Tan fácil como tirar todo a la basura, ¿no? Pues sí, o sea... Aplicó lo de mi jefa, ¿sabes? De que ya nos estén peleando ustedes, escuincles, por los yelocos. Perdón, este es el niño de los noventa. Y los tiro a la basura. A lo mejor ahí sí funciona, ¿no? Pero tú no eres los Pyke. Ándale, pero ahí no hay afectaciones económicas. O sea, a mi jefa le ponía madre los pinches y elocos. O sea, no ganaba nada con ellos. Pero... Pero la martes... Es de ansiedad, hombre. El ching de las martes. Es que sí es cierto, o sea... Decisiones pendejas en momentos... Cruciales. Cruciales. Y ahora... Deberían hacer un show que se llamara así, ahora que lo estoy pensando. Esa es una buena idea para un show. Decisiones pendejas en momentos cruciales. Así como al Bertano y el otro idiota. Debería ser así como para el Canal 2, güey. Sí, yo creo que nos puedes hacer con el penal de las martes. Híjole. Pues de las martes, bueno, yo casi no quise hablar nada porque a mí no me caen mal. De hecho, cuando... Eh... Pues no diría tanto, pero por ejemplo, cuando... Cuando vi que aparecieron en... En... En Bad Batch. En cuanto vi que eran ellas, yo solté la pinche carcajada. Porque, este... Me dio gusto así como que a dos niveles. Uno porque a mí se me divertían sus pendejadas. Y otra porque ya había gente haciendo chila con la cola por verlas que aparecieron. Entonces, este... Es cierto, estoy de acuerdo en todo lo que dice el tío Chris. De que están bien pendejas y todo eso. Pero me dan risa, yo las disfruto, pues. Entonces, este... Pues yo qué digo, o sea, pues no me caen mal. Pero si hay un personaje que también se originó en Clone Wars, que ese sí me caga. ¿Quién es? Y este... Ese personaje... Hay alguien que no va a saber de quién hablo porque no ha visto Clone Wars. No voy a decir de quién se trata. Esa persona que deberíamos regañar porque no ha visto Clone Wars. Pero, este... Hay un personaje... Quiero saber quién es. Este... Hay un personaje... Bueno, en la temporada 5 me parece que este... Que es como un general así todo chaparrito que tiene forma de sapo. Que este... Que le dan una misión para liderar un grupo de droids. Y ese vato, este, se me hace como... Como que si Jar Jar te caía mal, este es todavía peor. Porque Jar Jar como que por lo menos se veía que estaba pendejito. Pero este otro era este... Era el mi burgasco en que se creía que como que era la gran verdolaga, pues. Que porque este le llama... Así ya con eso estaba capacitado para liderar una misión. Le dan un equipo de droids y trae su desmadre ahí con ellos. No sé, ese personaje es de lo así, de lo peorcito. Y creo que tiene menos excusa porque si ya era la temporada 5, era cuando ya la serie supuestamente estaba buena. Entonces, no entiendo por qué poner a esas alturas personajes como estos. A lo mejor para prepararnos para las martes, ¿no? Pero este... Pero ese personaje es uno de los que a mí me cae mal. Este... No sé si alguien queda mencionar algo acerca de este personaje. Fíjate que sí, recuerdo que también me... O sea, me cayó mal en ese momento al punto de que ni siquiera me lo guardé. O sea, no lo tengo en los archivos que es lo que hizo, pero sí que hizo algo malo. Lo que pasa es que me diganito. Creo que en el segundo capítulo de ese arco, este... Quedan perdidos en un desierto así completamente blanco que se parece mucho a una secuencia de la película de THX. Entonces, creo que sí que alguna vez le preguntaron a ti y George que cuál era uno de sus capítulos favoritos de la serie de Converse y mencionó que eran estos de los droids. Y este... Y que, perdón, etapa, George. Pero la neta, no. O sea, ahí sí la cagó el don. Yo te voy a hacer un día. Pues George Lucas dice que Jar Jar es su personaje favorito. Apuesto a que dice eso solo para enojar a las personas que saben que... No, no lo dudes. Yo te voy a ser honesta. Ese arco de los clones... Ese arco de los clones, yo me lo brinco cada vez. Oye, ¿cuántas veces has visto Clone Wars, Abby? No, como dos, tres veces nada más. O sea, no han sido tantas. Pero nunca he visto el arco de los droides. Pues, la verdad es que no. No me gustan. Quiero decir algo. Empiezo a ver y digo... Y de hecho, también me brinco el de las martes. Nada más lo di una vez y no lo vuelvo a ver. Es que me relevante a ti. No, Lalita comenta algo acerca de las mujeres. Y yo le quiero aclarar algo. Estas, de hecho, son las únicas mujeres que vamos a mencionar en el programa. Y una de las cosas... Pero, ajá, sí, o sea, no. Una de las cosas que a mí me saca... Digamos que me frustra es que justamente hayan hecho a las martes mujeres. O sea, si hubieran sido hombres, de todas maneras las odiaríamos. De todas maneras... Es que no, yo... Ajá, o sea, porque estamos hablando de la escritidez. Es que enfada, enfada las acciones. Este, de Bocatán, vuelvo a aclarar, no la odio nada porque me gusta el personaje, porque es muy interesante. Pero es que la morrita no tiene nada de inteligencia emocional, como dice la Lupe. Ahora me siento regañado porque yo voy a mencionar a Padme. Es de esos personajes que, ay, Dios mío, o sea, con nada está conforme. Sí, y es básicamente acciones. O sea, tú sabes que nada tiene que ver con género. Es básicamente acciones. Ahorita yo, para ser más inquietativo, ahorita vamos a pasar a los... Vamos a los varones. A los varones. Bueno, ya... Quiero decir una cosa, un toquecito con respecto a este general de los droides. Quiero entrar en su defensa y no sé por qué es que siento empatía por personajes que usualmente son que la gente no quiere tanto. Los C-Walks y Tripio. Hay gente que de veras odia a C-Tripio. Yo no, yo lo doy. Pero Jar Jar, Jar Jar no es que sea de mis favoritos. Por ejemplo, si hay una figura del tipo del helado de episodio 5 y una de Jar Jar, yo agarro la del tipo del helado, pero Jar Jar está riñéndose ahí. Y este general no es como que me caiga tan mal. Más bien me da risa el hecho de que el tipo es como, yo soy el mejor droide, vamos, soldados. Y al final es como, no tengo idea de qué hacer. Y el tipo claramente no estaba preparado para eso. Y los capítulos me dieron a... Esos capítulos me dieron a Gregor. Así que amo a Gregor. Yo lloré con Gregor. Yo lloré con Gregor. Ese personaje es puro dolor de culpa. Gregor es puro doble culpa, ¿no? Yo no creí ser capaz de placer con la muerte de un personaje dos veces. Es que el coronel este marcenito... Pónganle, imagínense a Charlie Brown con el ego de Lucy. Sí, más o menos. Creo que nadie me da maligo. Bueno, este... Ah, sí. Por ejemplo, hablando de Jar Jar, a mí no me cae mal. Yo tampoco. Ok. No. Entonces, de Jar Jar, pues no. Yo no voy a hablar. Yo hasta cierto punto lo quiero. No me cae mal en episodio uno. Bueno, en dos y tres ya como que... Aparece muy poco, pero siento que me cae peor, sí, yo en los otros. Pero en episodio uno me cae muy bien. Sí. Yo hasta cierto punto sí lo quiero a Jar Jar, y más bien siento que es una víctima, porque solo una mente súper especial que puede estar enamorada de un genocida, que te revela que mató niños, podría poner a un incompetente en un puesto tan importante, porque fue esta persona, que no voy a decir quién es, porque me van a regañar en los comentarios y no quiero que eso pase, pero esta persona, que no voy a mencionar, puso a este ser incompetente, que claramente el puesto le queda muy grande, a ser la voz y oídos de ella misma en el Senado. Por lo tanto, cualquier cosa que él dijera era la voz de ella. Aquí ya tienes una... Alguien que te apoya, Jack. A Daniela. Te voy a saludar en mi... Te voy a saludar en mi canal. Ay, es que todo el día de vez en cuando creo que pecaba de ingenua. Padme es un personaje muy mal manipulado, porque a veces te pone muy chingona y a veces muy menso, la verdad, dice la lista sobre Padme. Esto es algo que... Señor Lucas terminó viendo la derivativa de decoración cuando era un personaje. Sí, pero yo siempre he dicho de Padme, a mí no me cae mal, no, pero sí entiendo por qué a ustedes podría no caerles mal. Podría no caerles bien. Padme no podía vivir, punto, porque no sale ni en cuatro, ni en cinco, ni en seis, y es mamá. Entonces no hay manera de que sobreviva. No hay. Sí, sí hay una manera. Sí hay. Pero había otras maneras de matarlo. O sea, sí, pero vamos... Leia, Leia recuerda, Leia recuerda a su madre. No lo sé, murió cuando yo era pequeña. Recuerda, tenía que morir. Un bebé no recuerda. Era un bebé sencillo al cuerpo. Ah, pero es bebé sencillo al cuerpo. A los tres años. Es bebé del elegido. Exacto. O sea, mira, escúchame, Jack, escúchame. Tranquilo, tranquilo. Padme tenía que morir. La manera que murió a nadie nos gusta. A mí no me gusta que haya muerto de tristeza. Pero es que vamos, vamos a verlo, este, como nosotros, o sea, o sea, como por decir, esa chaque que le dan de que, de que, ay, se espanta cuando Anakin mata a, a joves iniciando a Jedi, y los dos que les vayan pa' pura madre. Pero es que vamos a ser honestos, vamos a ser honestos, nosotros sentimos un chingo de empatía por los güeyes de Afganistán, decimos, no mames, pinche talibán, váyanse a la verga. Pero están los pinches centroamericanos queriendo, entrando a la, y nos vale madre. Sí. O sea, la verdad. O sea, sí, sí es entendible, sí te entiendo, Jack, sí te entiendo. Voy a decir dos cositas con respecto a Padme para defenderla. En episodio uno, Padme, de hecho, es de mis personajes favoritos de episodio uno junto con Spider-Man. Eso es lo peor de todo. Por lo que no me cae mal, este, por lo que no me cae bien, Obi-Wan, en episodio uno, Padme no me cae mal, porque ahí uno entiende por qué es que ella se está escondiendo, uno entiende por qué es que duda tanto de Qui-Gon, o sea, es como, la reina no ve así esto, señor Jedi, la reina no le parece esto, es como, es obvio, y uno entiende las razones, y ella lidera su pueblo y todo, y es cool, ahí Padme es de armas tomar y fantástico, ella es, es cool, Padme es, es cool. Entonces, ahí no me cae mal, y siento que ya la Padme de episodio dos y tres, que es como dice Charlie, con respecto a Jar Jar, es la que de veras no tolero. Los crímenes de guerra solo son crímenes si los hace el lado malo. Exacto. Y Ana, aquí está el lado bueno. Lamentablemente. Hay una cantidad, y ojo, hay una cantidad de videos enormes que cuentan los crímenes de guerra de Anakin durante la guerra de los crímenes. Que no involucran genocidios, que no involucran genocidios a personas, que involucran algo tan simple como, como una falsa bandera blanca. Ah, o sea, o sea. Una falsa bandera blanca es un crimen de guerra. Ya para, para equilibrar las cositas, alguien que me cae, me cayó muy mal, la verdad, por lo, lo estirado, lo mamón, lo payaso, lo sangrón. ¿Quién? Lo idiota, lo cegado, lo arrastrero. ¿Quién? Yadid. Mace Windu. Mace Windu. Necesito esa figura. Es un gran, es un, es un, es un gran personaje, sí. Sí, gente. ¿Estás en contra de que la razón esté en la vida de las personas? Sí, pero, o sea, no, no, no está de malo, no, no hay de malo que tenga cierta razón, porque en su momento, si ustedes lo recuerdan, le di la razón cuando dijo, cuando viene a Soka y dice, no, pues, ¿sabes qué el pedo? Ya está en Mandalore, ya, yo lo, yo ya neutralicé a Moe, este, ya pueden bajar las tropas de la república, este, va a haber cierta, cierta reconfiguración, este, política, cosas que, que envidiaría Estados Unidos, o sea, con cada intervención. Y este, güey, gracias, ciudadana. ¿Cómo ves? O sea, sí, güey, o sea, entiendo que ya no hay que decir eso, güey, pero, güey, un gracias más sincero. Es que ese fue el problema, ese fue el problema, es que fue mala leche, fue mala leche de parte de Wimbledon, que no cosaba, a decirle algo como, lo sentimos, a Soka, esto son cosas de los Jedi, y no puedes escuchar, pero, pura vida, y muchas gracias por la verdad. Pero, güey, o sea, pero, o sea. Estas cosas de Jedi, ¿no, Ana? Pero no tiene como envidia que le tomó, no le tenía como envidia a Anakin, porque creo recordar que en la novela de, de episodio 3, algo así decía que, que Anakin sentía resentimiento por parte de Obi-Wan, digo, de, de este, de Maze Windu, porque supuestamente, históricamente, Maze era el humano más joven de edad que había entrado al, al, al consejo, al consejo, y que supuestamente, si este, si Ana, que le hubieran dado el rango de maestro, él le hubiera quitado ese, ese récord, y aparte, ¿cuántos, este, afuera de depabilaba, no, y ni siquiera fue de, aprendiese de Maze Windu, no, esta mujer, este, o, ¿qué aprendiz que haya brillado, que haya brillado así este, de Maze Windu, se compara con Ahsoka? Entonces, tiene esa, esa pinche vida guardada con Anakin, y de que este, de que su Padawan nunca brilló como brilló Ahsoka. No, es que, ¿qué, qué dicen? Pero Maze es un personaje diseño para contrarrestar a Yoda, ¿sí? No, 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 es que no lo contrarreste nada, es más, es su pinche achichincle. Sí, le, es su lamebotas. Ah, no, 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 no es capaz, mira. Si hubiera, si alguien que le hubiera, este, ¿cómo se dice? Contrarrestado a Yoda, le hubiera dicho, ¿sabes qué, güey, pinche, este, amiguito verde? ¿Sabes qué, güey, le estamos cagando? Ese hubiera sido Qui-Gon, ese, güey, le hubiera dicho, ¿sabes qué, nuestro, si las muestras, mi maestro, pero... Qui-Gon era el que controversaba a Yoda. Vete a la verga, güey, porque así le estamos cagando, güey. Pero no, no, Maze Windu, lo que diga Yoda, o sea, no hace ni lo que sea, pero no solo con Ahsoka, también lo hace con Anakin cuando le dice que tiene razón. Es que, es que el problema de Maze Windu es que... Yo creo que esa es la partecita que más odio de Maze. Es que nadie, nadie, nadie se merece su confianza. Sí, exacto, exactamente. Él es demasiado bueno para todos. Sí, sí, se siente como una superioridad. Windu es, es todo lo que está mal en la orden Jedi, o sea, el... Ándale, eso. Es estirado. Es estirado, superioridad moral, se cree con superioridad también de, de, de jerarquía. Eh, o sea, para Windu... Y que sea lo correcto siempre. Lo es todo. Que sea lo correcto siempre también. Sí. Para Windu yo soy del consejo, tú eres un gato, tú eres una ciudadana. O sea, tú no vales y mejor salte porque esto es con... Esto es información confidencial. O sea... No, no sé si alguno de ustedes le dio completos... Yo, yo no. Es, es pregunta. Los cómics de Miss Windu. Su miniseries. Yo, no sé si, si algo venga ahí, Cris, que no quiero... Es un problemita porque uno de, uno de, el que... Hay un Jedi que es, que tiene la cara siempre oculta, que después se vuelve un hermano inquisidor. Mi motherfucker, solo es la ley. Es, la verdad que sí. Y este, y este Jedi te empieza a cuestionar, a ver, güey, a ver, en primera, yo no estoy de acuerdo con la guerra. No, pues es que sí, güey, o sea, o sea, si uno le entiende, ¿no? Pero le dice este Jedi, oye, güey, o sea, no mames, pero ya, ¿por qué? ¿Por qué tengo que entrar yo en la guerra? O sea, si el pedo, el código no dice que somos guerreros, güey. Y Windu, pues, se la sacó diciendo, pues, era el deber para la república. Y la verdad, es que ahí te ves, te das cuenta de cómo están sujetos a la, a la, se volvieron unas pinches secretarias del IMSS. Este, perdón si agravio. No, pero, pero, pero. Perdón si agravio, discúlpeme, pero si yo, o sea, sujetas al, con una voz monótona así de que, este, fíjate, este, querido, querido caballero. Por eso, por eso, por eso. Trabajamos para la república y, este, pues, así es la cosa, ¿no? Así son las gelatinas, unas cuajan, otras no. Este, y, y tú dices, güey, o sea, ¿y dónde, y dónde, y dónde estás? Se supone que ese, esa, esa, esa chance de cuestionarte y todo eso. Por eso me cae tan mal el güey, porque es tan inspirado, porque de plano sé como que. Sí, inspirado. Y luego, luego, luego creo que hice más coraje entripado con Azoka. Creo que hasta me acordé de mamá. Porque mi jefa se hubiera enojado con Azoka. ¿Por qué? O sea, como que hubiera sido un, 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 un coraje, este, un coraje más incautado. No, 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 no. Se hubiera enojado con, con Azoka, güey. Le hubiera dicho, ándale, eso te pasa por pendeja. ¿Para qué le andas ayudando? Pero sí. Ah, ya, ya Lalita ya nos aclaró. Creo que no me hice entender, jefe. Siento que no se juzgue con la misma vara de los personajes femeninos que los personajes masculinos en general. Es el fenómeno de Walter White y Skyler en Breaking Bad. Ah, perdón, Lalita, se malinterpretamos. Lo que pasa es que andamos venenosos. Sí, sí, perdón, perdón. Perdón, sí, andamos medio. Andamos. Ni, ni, ni en Pulp Fiction era que a mi mamita. Oigan, ¿es cierto? ¿Qué? Creo que me cae más, mejor en Pulp Fiction. Ah, sí, es cierto. Ok, Wendu, ¿qué más quieren decir de Wendu? No sé, dime, bueno, desgraciado. Yo quiero defenderlo un poquitito porque este, el capítulo de la bestia Silo, el capítulo donde llegan al planeta, no donde la bestia Silo está en Cursan, sino el capítulo donde la encuentran y los Duke, que toda esa especie la detesto y abogo por su extinción, este. Ok. No me gustan los Duke, me caen mal todos los Duke, ese rey Duke me cae mal, ese, se vulva lo detesto también. El punto es que llega Mace y de una le apunta con la espada de luz al rey Duke, eso como usted no ha tocado la bestia Silo. Cada vez que dice Duke, este, sigo pensando en el güey que salía Nickelodeon. Acaba de cumplir años, ¿no? Me dio la nostalgia por los Nick Tunes. Le llegó el mensaje de Steve. De Steve, Steve dijo, ¿qué he hecho con mi vida? Steve, perdóname. Ah, sí, pero que llega Mace y defiende a la bestia Silo, y eso fue bonito, eso fue inesperado de alguien como Mace Windu, la verdad, algo, algo que es como proteger al perrito, al elefantito que están matando. No, la verdad es que no. No, 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 y sabes por qué no, sí, y sabes por qué no, porque no hubiera tenido, no tenía la empatía como para una persona, como para tener, ser maestro de una persona como Anakin, o sea, yo siento que lo hubiera humillado mucho, y Anakin se hubiera pasado del lado oscuro antes. Ajá, y sabes que Anakin, sabes que en un momento, el carrito le hubiera dicho, sabes que serás mi maestro, pero chinga tu madre. De hecho, es que yo siento esa cosa, Wagon no hubiera sido un buen maestro, Wagon tampoco hubiera sido un buen maestro para Anakin, el único maestro que Anakin podía tener si era Obi-Wan, porque Mace Windu se hubiera agarrado a golpes con Anakin. Mace Windu, eh, eh, Qui-Gon, Qui-Gon ve a Anakin haciendo cualquier monada, y Qui-Gon se le une. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! A ver, Lalita dice, pero... Obi-Wan era el que tenía que... Te menciona el look a la que cayeron los llenos. Y es que sí, o sea, es un hijo de su... ¡Qué madre! ¡Burócrata! ¡Me caes mal, Quindu! ¡Me caes mal tu pin, que sable morado, güey! ¡Un arco! O sea, todos tienen azules y verdes, güey, pero... ¡Y a mí quieres morado! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, eso sí me parece adorado! Solo porque hace Samuel L. Jackson la carita que pone todo... ¡Ah, pero sabes que... ¡Ay, ahora, qué casualidad, ¿no? Todo bonito. Y yo creo que... Bueno, pero ya... Sí, no, quería llamar la atención con el color de su sable desde ahí, desde ahí. Desde ahí dije, güey, no mames. Quería ser siempre el centro de atención. Ándale, eres una diva, güey. Eres una redette. En el lado del actor tenemos la explicación y todo, ¿no? Pero él como personaje hay una explicación de por qué lo tiene morado. Sí. ¿Por qué lo tiene morado? Porque el Kyber tiene una rara condición que salió de ahora moraditos, ya. A los mamones les toca morado. ¿Y ya? Ándale, ¿tú? Oye, yo me alegré, por eso me alegré de que saliera la Alta República, porque me hubiera gustado decirle a Mace Wind, ¿sabes qué, güey? ¿Qué crees, pendejo? No eres tan especial en la Alta República. O sea, Samuel L. Jackson es mi ídolo, ¿no? O sea, no hay nada que ver contra el actor. Sí, o sea, no, no vayan a decir. Le vayan a mandar... Pero si vamos a decir... Si vamos al caso, Samuel también es una diva. Samuel es una diva. El tipo tiene un armario entero, el tipo tiene un armario entero de camisas de sus personajes, de Nick Fury, de esa mujer, de... Ah, bueno, sí. Una camisa de sí mismo. Pero, cabrón, ¿qué está bien a la fanaticada? Yo lo haría. Pero como dijo Homero Simpson, ahí, pero ahí lo haría. Yo también, pero eso no le quita lo Diva. ¿Cris, qué dijiste? Pero como dijo Homero Simpson, o sea, yo, pero ahí lo hace con gracia. O sea, porque Mace Windu, la verdad, sí te cae gordo, la verdad. Gente, si me odian por odiar... No, 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 es que no lo odio, pero sí me cae mal. Samuel L. Jackson, podemos estar todos de acuerdo. Mientenme la madre aquí en comentarios, gente. Siéntanse libres. Podemos estar todos de acuerdo en que Mace Windu, Mace Windu es el gemelo malvado de Samuel L. Jackson. Ándale. Ándale. Jedi. El primo mamón. El primo mamón que todos tenemos. Creo que aquí en los comentarios nadie salió a defender a Mace Windu, ¿verdad? ¿Cómo ha pasado? Es que sí cae gordo, güey. O sea, le estás haciendo un marco. Esto es unánime contra él. Bueno, nada más es de él que dice que hubiera sido un excelente maestro de Anakin, pero nada más. Pero no, la verdad creo que estamos en un consenso, podemos ponerlo a votación. No hubiera sido porque, la verdad, Anakin sí le hubiera apagado su carro. Le hubiera dicho, ¿sabes qué, cabrón? Ya, vete a la chingada. Sí. A ver, ahorita quiero pasar a uno que a todos nos tienen que caer mal, y si no les cae mal, yo los voy a mandar al psicólogo. ¿Pong Krell? ¡Pong Krell! ¡Star Killer! Yo no tengo una cosa que defender de Pong Krell. A ver. Su muñeco de Lego con dos cuerpos unidos uno con otro para tener cuatro brazos, está bien chingado. Es lo único bueno que tiene su brazo. Una gracia de tener que tener la escuración. Lo chingado es que nada más salió una vez, y de ahí no aguanta. Ajá. Que se muera. Y va. Va. Ya se murió. No, pero, pero, ahí creo que, discúlpeme, creo que ahí está justificado que lo diemos. Sí, está hecho. Esa vileza, esa vileza, como un Jedi tan así, es que ni siquiera te dan un trasfondo, pero de la noche a la mañana darse de cuenta de cómo estaba el pedo, y ¿sabes qué, güey? Y renunciar a todo, todo lo que fue educado para decir, ¿sabes qué, güey? Me voy a poner de lado ganado. Sí. Sí, cierto. Bueno, de Pong Krell ya hay algo que sí quisiera decir. Venga. Y es, chingue su madre cada vez que respire. Eso diría yo. Te faltó una palabra, güey. Ay, a ver, a ver. Puto. Cada vez que respire. Son siete, güey. Te falta un dedo. Es que me estaba rascando, lo tenía ocupado. ¿Y qué sabe dónde lo tenía? Yo, yo lo que quiero decir de Pong Krell es que me sabe, lo mismo de Chris, me sabe como, como mal ponerlo, no porque no me caiga mal, lo odio, pero es como Dolores Hombrecht de Harry Potter. Es como esta, es decir, Dolores Hombrecht de Harry Potter, o sea, que están diseñados para... Para que los odies, ¿no? O sea, yo siento que, digámoslo así, hay más salsita, hay más saborcito que pase como con Jason Todd, el Robin, el segundo Robin, el que se vuelve Red Hood, que los mismos creadores de cómics dicen, no queríamos que el público lo odiara, pero lo terminaron odiando. Hay como más saborcito en que el personaje, solo por su existencia, sin que el autor quiera que lo odies, se gane tu odio. Por ejemplo, Lucas probablemente esperaba que todos amáramos a Jar Jar, y pues lo que pasó, entonces hay como cierto saborcito en esa ironía. Por eso es que yo, a Pong Krell no se me ocurre tanto, porque sí, lo odio, y yo repito la escena en donde muere. Digamos, yo la retrocedo, porque está insatisfactorio. Yo duermo con esa escena. Ay, que no tienes el... El tipo es como, ay, que no tienes el valor de disparo. Y se muere. Se muere en su propia... En su propia cima de orgullo. Entonces, lo bajan de un tiro, literalmente. Eso. Es más, lo catalogué hasta al grado de ese video de Huevo Cartoon, donde está el pinche huevo y dice, ¡Te faltan los huevos y tú lo rompes, güey! Y yo dije así de, ¡Ah, huevo! ¡Ándale! ¡Órale! Pero sí, es odioso, es odioso, porque... ¡Qué, qué, 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 qué vileza que traes! De por sí, el arco de un bar es una joya. Sí. Esa madre fue como Vietnam en Club War. Sí, la niebla... Antes de saber lo que pasa con Pong Krell, o sea, ya estás bien, bien ansioso por estar... Ya estás bien ansioso porque... Aquí vienen chingas, güey, ya se lo trago una pinche a planta. De tu pinche zumbarano, que no sabe de dónde chingas no salen, pero salen. Y todavía lo odias antes de saber su realidad. ¡Ándale, sí! Porque dices... Él es bueno, él es su personaje así, es un Jedi de esa manera. Y es un culero de todas maneras, sin saber que es malo, es un culero, es un Jedi de general culero. ¡Ándale! Es parecido, en este caso, a lo que tú dices del cambio a Crosshair, ¿no? Donde tú dices, Crosshair es un clon, y ya en el último arco que te... En el último arco ya te das cuenta que es culero de nacimiento. Es pura convicción. Es pura convicción. Bueno, creo que ya estamos pasando a Crosshair. A ver. Una pregunta, una pregunta nada más, una preguntita. ¿Quién es Crosshair? Porque yo Crosshair solo conozco un Transformer que se llama Crosshair, pero Crosshair no... No, 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 para mí no conozco a Crosshair, para mí... No, 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 para mí no conozco a Crosshair, para mí... Vaya, se ve el Bad Batch... No, es que he visto todo el Bad Batch, o sea, todo el Bad Batch, me conozco a mi hija adoptiva, a Omega, me conozco a Rekker, a Echo, a Haunter, a Tech, me los conozco a ellos y los amo. Y todos esos aventuras... Tiene aquí una crucecita con un circulito, así como de Dalmata. No existe, no existe, no existe, no sé de qué hablas. Esa es negación, esa es negación. Yo sé que lo odian, yo sé que lo odian por su convicción. No existe, para mí nunca existió, o sea, este... Por eso amo a ese cabrón. Como dije, al final de Bad Batch lo que va a pasar es que Omega se va a unir con... Con Bayphone y con Grogu, se van a unir y van a ser los hijos adoptivos del Jack, y van a combatir el mal, y nunca existió este... Ese Kroger. ¿Quién es Kroger? No, 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 pero Kroger, la verdad, es un villanazo, la verdad. Yo sé. O sea, yo sí siento que les caiga gordo por esa pinche convicción, pero es que sí, por eso a lo mejor lo amo, porque hasta cierto punto es bien ingenuo el idiota. Kroger. Ya en todas... Ya hablando en serio, sí, es que... Es que cae mal por eso, por esa ingenuidad de no es que el imperio va a venir por mí y me quiere el imperio y yo soy una parte importante del imperio. Esa vocecita que parece que se fumó 20 cigarrillos en un día. Pero tú sabes que amigos somos aguardientosas, hacen nada más de... De Aragan y la compañía. No, pero está chido el personaje, o sea, sí entiendo que les caiga gordo por esa pinche este... También por esa actitud mamón, así de que... Esta madre, güey, pues es como Draco Malfoy. O sea, el... Voy de ejemplo. El Contreras, o sea, quiero ser Contreras, quiero llevarle la contraria a alguien a huevo. Aunque tengan ellos la razón, yo les quiero llevar la contraria. Es que sí es cierta ingenuidad, la verdad. ¿Por qué digo que sí es cierta ingenuidad? Porque el pendejo cree que el imperio le va a dar un pinche trato preferencia. ¿Cuántos abatas habrán tardado en irlo a recoger? De una crisis de identidad. Es muy buen personaje, claro que sí. Es muy buen personaje, la verdad. Sí, no es. Dice Jorge, Jorjito Contreras. Oye, soy Bowen. Es que no es ingenuo, el güey de Contreras no sabe cuál es su lugar en el universo, más que son soldados de seguidores. Exactamente, exactamente. Es que digamos, la ingenuidad no es solo por eso. La ingenuidad no es tan... O no siento que sea por eso, sino que es por el hecho de que el imperio me quiere. Yo soy una parte importante del imperio. Es como si todos fuéramos... Ellos darían la vida por mí. Es como si tuvieras todo un patrón ojete. Y salir el güey que... Va a cámara, todos somos gatos. Pero yo soy de Angora. O sea... Sí. Ana es así. Creo que sí tiene un ego muy alto. Charlie, ¿qué quieren comentar acerca de Crosshair? Yo no lo odio para nada. En su papel me caí muy, muy, muy bien. Sí, yo tendría cuidado de hablar mal de Crosshair porque en el grupo Dolores les va a caer encima. Entonces, cuidado ahí. Güey, a mí me caga Omega. ¿Qué? No inventes, yo la adoro. Yo la adoro. Porque los invitados somos nosotros, mijo, perdón. A ver, Alex. Déjanos en los comentarios porque te cae mal Omega. Y ya. Y lo ponemos a discusión. No, creo que todos los capítulos alabamos a Omega y la tenemos en un... Sí, a mí yo la adoro. Yo hasta su goticita y su acentito lo amo, lo amo. Esa güey, me encanta. Omega es mi hija adoptiva. Y me encanta, ya que estamos hablando de Omega y Crosshair. Me encanta esta escena en donde llega Omega y trata de hablar con Crosshair. Y ella trata de ser linda. Y yo pensé, me voló las expectativas porque yo pensé que ella iba a ser, ay, se iba a sentir mal o algo así. O va a decir, queda bien en tu corazón o alguna cosa. Yo pensé que iba a decir eso y más bien ella fue como, ¿sabes qué? Ellos tienen razón de haberte abandonado. Y yo... Hasta a Omega le cayó mal Crosshair. Charly. La crie bien. ¿Qué pasa contigo? No, o sea, entiendo, entiendo que es lo que es, pero no me molesta, no me cae mal. Es su papel, ya. Es que sí, ese es el problema. Bueno, sí. Ese es el problema, lo que decía. Es que sí he leído comentarios así de que el pinche güey mamón y todo eso. Pues sí, pues sí es mamón, pero... Es uno de los personajes... Pero todos lo somos en él, todos somos Crosshair en algún momento. ¿Qué te gusta? O sea, ¿no? Pues sí, o sea, yo ahorita soy Crosshair de esto. Yo ya soy Crosshair aquí, a lo mejor, en cierto momento. A lo mejor otros, cuando estaba hablando ya de Padme, pues era Crosshair. Todos somos Crosshair en algún momento, Charly. Ok. Señor, ¿qué ibas a decir de Crosshair? Un filtro con la cicatriz aquí, todos somos Crosshair. Pues que no, no, realmente creo que Crosshair no me cae mal. Este... Eh, no. ¿Qué está pasando aquí? Me quedaría personal. Oye, es que no sé cómo se llama. Y no sé si me cae mal, pero me da un chingo de asco. No sé, güey. Va a darnos justificaciones. No invitemos al George, perdón, George. No invitemos al George porque dijimos, güey, es que ese güey va a empezar a decir, no, es que este güey no va, me cae mal. O sea, tanto... Como que señor miau. Bueno, sí, sí, lo confieso, este... Realmente no hay algún personaje de Star Wars que me termine de caer mal, pero como sí necesito contacto social, este, por eso acepté la imitación. Pero, sí puedo mencionar, hay un personaje, no lo odio, pero sí me da un putero de asco. No sé cómo se llama, no sé cómo se llama, pero, este, solamente aquellos, este, que sí vemos año con año la transmisión de 48 horas del Holiday Special, en la cantina hay un personaje que tiene que sus bebidas se las toma por un agujero que tiene aquí arriba de la cabeza. Y esa madre, me da un chingo de asco porque simplemente una persona normal con la que puede estar hablando, bueno, digamos, antes de la pandemia, no que hablabas, podría ser cara a cara, hay gente que le apesta al hocico. Entonces, ese pinche agujero peludo, ¿a qué debe doler esa madre? O sea, este, esa cosa, sí me da chingos de asco cuando, 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 exacto, ¿qué pasará cuando esa madre tiene, tiene gripa y estornuda? Este, esa madre sí me da asco, y luego, lo peor, no lo voy a decir en voz alta, pero luego mi, mi, mi mente se va a lugares horribles, y esta. La mía ya fue para allá. Y cosas bien maníacas, entonces, lo veo, y este, y mi mente no, puede evitar ver esas porquerías, entonces, ese personaje sí me da asco. No lo odio. ¿Por dónde le salga tú, güey? Pero me da, exacto. Entonces, sí, sí, ese sí me da asco. No lo odio, pero me da asco. De por sí, yo considero anormal que le gusten el... Esa madre, güey, tiene cara de Mr. Bean. Te digo, si hay gente que le apesta, le apesta la axila, le apesta la boca, esa onda que debe de ver, o sea, todo el tiempo lo trae ahí abierto, lleno de pelos, o sea... O sea, a lo mejor después de que se pone Hedda Showlter, güey. Güey, paréntesis, ¿se acuerdan de las películas de Yiguelo por accidente? Ah, qué bonito. Algo, algo, algo parecido. Para quitarnos esa mala imagen. ¿Se acuerdan que hay un güey que tiene... Es una chava, ¿no? La que tiene acá la Marisota, que se casa con un güey que tiene... Sí, sí, es terrible, sí, sí. Ya me imagino el güey cuando le da indigestión poniendo esos pinches al de uva, y aquí se está burbujeando, güey. Echándose de ladito para escupir. No sé su nombre, pero le llamaré el mollero azúcar. O sea, si llueve, se ahoga el pendejo. Así que nadie va a pasar agua, güey. Con el cubrebocas acá arriba, ¿no? Un sombrero, alguna cosa así. Por eso es que yo uso sombrero todo el tiempo. Yo tengo la cabeza así. Yo tomo la de ella. Imagínense que vomita. Y se le regresa. Pero tiene boca. O sea, ¿de qué le sirve la boca? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué hay un comentario o qué? No, imagínense. O sea, si come por ahí, ¿para qué usa la boca? ¿Y por dónde? ¡Exactamente! ¡Exactamente! O sea, aquí tiene el intestino. Aquí tiene todo su sistema digestivo. Aquí acaba. Aquí empieza y aquí acaba. Sí, sí, sí. No, horrible, horrible. Adiós. Y el cerebro acá en las cosas. Sí. Ok, otro. Lo mencionaron en los comentarios. El Clovis, eso también me cae mal. Pero no sé si sea porque Padme me aburre. No sé si sea por eso. Pero, o sea, si a Yarya lo hicieron, le hicieron gracioso en Clone Wars a Yarya y lo pudieron hacer funcionar. No entiendo por qué ni en Clone Wars la Padme no me deja, me aburre, me aburre mucho. O sea, como que... Es cierto. Eso es un punto muy cierto del señor miado. O sea, yo es como arreglar... Bueno, tampoco es que lo arreglaron del todo, pero Yarya es gracioso en Clone Wars. O sea, no sé cómo es que Padme sigue siendo lo mismo. Y lo peor de todo es que cosas como tienen al general Gribus ahí guardado y lo tienen que cambiar por Anakin por idea de Padme. ¿Pudieron haber acabado la guerra con Gribus ahí? Y no. Solo porque... Ay, no, Anakin. Pero volviendo a Clovis. Clovis, me cae mal, me desagrada porque gracias a él veo los capítulos más aburridos de Sarnoos. O sea, es... Es demasiado. O sea, yo lo asocio con los... Los capítulos... Qué rico. Yo lo asocio con los capítulos que yo no recuerdo. O sea, digamos, ni aunque me torturen. ¿Se acuerdan de un capítulo de Clone Wars en donde a Ciclipio y a Arthur los separan y tienen que ir a salvar como una civilización ahí alienígena? Algo así. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. No. Pero la mayoría de fans no se acordarían de eso. El punto es... Yo me acuerdo de capítulos de Clone Wars que es como... Ah, ¿qué te vas a estar acordando de eso? Ni aunque me torturen me puedo acordar de lo que pasa en los capítulos de Clovis. Ni aunque me sienten y me electrifiquen y me corten los dedos uno a uno y todo. ¿Qué? Así es mal. Así no puedo. Yo es como pero no, de veras no me acuerdo y termino ahí he hecho una carcasa a muerte y no se acordó. Gracias, señor Miao, ¿eh? Pinche Holiday Special estuvo un pero... Oye, oye... O sea, discúlpame, pero sí... Pues es que... Es lo bizarro en la... En la... Sentido anglosajón de la palabra. En el sentido anglosajón de la palabra. Claro, es lo bizarro. Lo que me... Lo que se me hace tan chido de ese... De ese... De ese Holiday Special. O sea, de verdad. O sea, es ver y decir a alguien le pareció buena idea hacer esto. Sí. Alguien lo vio lo diseguó Y lo aprobó. Ándale, lo aprobó. Lo editó Lo musicalizó Lo mezcló Lo produjo Sí. Y lo animaron también porque hay secciones en caricatura. Lo animaron y dijo a huevo. Y alguien después nos puso a verlo en la vida. Ajá, 48. Acabar con la visión. Quisarro. Del 24 al 25 de diciembre es una pena que hasta el 24 más 25. Matemáticas, hijo. Matemáticas. A mí me ha dado cabrona, güey. Me encabrona que no podemos subir el de Lego porque puta madre, güey, vendría a Disney ya. Pero Disney no se pone mamón para esto, o sea. Con el Willy de Special ¿Pueres? Yo no sé hasta qué punto porque no sé si se fijaron que subieron la parte de la secuencia de Boba Fett al Disney Plus. Esa es la parte de The Intest Collection de... Sí, sí. Se llama la historia del Wookie Fiel. Solo esa secuencia de la historia del Wookie Fiel se llama. Hay que ser selectivos, o sea, no nos vamos. Esa animación me recuerda a los videos animados de la banda esa de Bronco que salen por allá por los noventas. Así se cuenta que este va... En cualquier momento siento que va a salir un chocolate con el Han Solo y el Chubaco al lado. Oye, un saludo a Richie porque ese güey es súper fan de Bronco. Ah, sí. Eso me hubiera cagado de la rida. Lucas, al ver el Special, familia, hoy comemos. Regresando a Clovis. Clovis me parece un pinche musquio. Oportunista. Musquio, oportunista. Mamón. Mamón. Sabiendo, sabiendo el pedo que se iba... Como dice mi papá, ¿saben que el niño es risueño y todavía le hacen cosquillas? O sea... Es como un típico mi rey que se crea así, no sé, así tiene esa pincha actitud. Sí. Todas mías. ¿Se imaginan a Clovis interpretado por Diego Boneta? ¡Uy! Este güey hubiera sido canciller sería el peñanito de Star Wars. Son pobres los que quieren. Ojo, de Clovis sí me acuerdo, eso es lo peor de todo. De los capítulos donde aparecen, no, pero de Clovis sí me acuerdo, eso es lo peor de todo. Me acuerdo de lo pesado que es, nada más. Y a Anakin le partes. Es parte de lo que les digo. Es que me encanta el pendejo del Clovis. A ver, güey, sin tu poder no me paro. Sin tu poder. Entre paréntesis. Madres. Sí. Entre paréntesis era mejor partido que Anakin porque era mi rey. Entonces. Ay, no, no, no. Era mi rey. O sea, hubiera. Hubiera. Hubiera, sí, no, no, por eso digo, entre paréntesis, entre comillas, era mejor partido porque si era de familia, lo que quieran, pero en la vida real los mi reyes son los peores, las peores parejas que alguien pueda tener. A ver. No lo hubiera matado de tristeza, pero a lo mejor de aburrido. Sí, ese güey parecía que se cuidaba más el manicure que la morra. Ese güey parecía closetera. De mí se acuerdan. De mí se acuerdan. De mí se acuerdan. Llegaba así, bailando a cereje y todo lo demás. ¿Qué es lo mismo, amor? Ok. Otra persona que se nos caiga mal. Ay, ¿quién queda? ¿Quién queda? Confirma por dos llaves, Lalita ya me está de acuerdo conmigo. Puedo hablar, puedo hablar de un concepto que sí es lo único que me cae así mal de estar. Ahora vamos a pasar a viajar en el tiempo. No es un personaje, es un concepto. Es que sí. Te lleva Starbucks pero te cobra lo que tú pidas, ¿no? Sí, sí, sí. Te cobran hasta el saludo, los hijos de eso. Sí, es cierto. No, pero ir con Clovis y imagínate la Pazma ahí con el... Creo que la Pazma está hablando... No, sí, pero sí es muy aburrido. Muy aburrido. No, es que sí, la Pazma hablando, ¿sabes qué? Yo en mi juventud quise salvar a pequeñas criaturas y este pendejo tomándole foto al pinche trape de leche de almendra con seis de esplenda, güey. Un chico de crema batida, güey. Y descafiburado porque no puede dormir. Ándale, por qué. Y ponle media carga. A ver, Jack, ¿qué ibas a decir? Así es, esto no es un personaje, es un concepto de Star Wars que sería la única cosa que yo cambiaría del todo, que es que, de veras, yo amo a George Lucas, es un gran visionario en un montón de aspectos, narrativos, históricos, culturales, etcétera. Yo me llevaría bien con el tipo, pero a veces con las personas que uno más quiere uno tiene desacuerdos. Y mi desacuerdo más grande con George Lucas es decirle ¿en qué te fumaste, hombre, cuando pensaste en las midi-clorias? Ya sabía que iba a salir ese tema. En las midi-clorias. Las midi-clorias. Las midi-clorias. Ok, porque si puede ser un personaje que no te caiga bien las midi-clorias. Las odio, es que las detesto, detesto su existencia. Recuerdo una de mis escenas favoritas de todo Star Wars es cuando está Yoda en episodio 5 y está diciéndole a Luke que la fuerza fluye en todo, que somos seres luminosos, que hasta en las piedras está la fuerza, que en el droide está en la fuerza, que en el pantano está en la fuerza, que es algo que tú puedes lograr y que Luke después en episodio 6 complementa esta idea diciéndole a ella tú tienes este poder. Entonces como que van construyendo esta línea de que todos podían ser Jedi, todos podían hacer esos trucos asombrosos, le podían decir al niño en la audiencia que te estaba viendo, hey niño, tú puedes hacer lo que hacen los Jedi, solo con pasión, con determinación, ayudando a tus amigos, podrías levantar una nave solo si crees en ti mismo, si tienes el entrenamiento y ahora que estoy practicando artes marciales, como que pega fuerte el mensaje de que con legítimo esfuerzo, con que de a huevo si te esfuerzas y luchas y entrenas, puedes lograr cosas maravillosas y es un concepto que es como wow, es tan infantil pero maduro, es sencillo y complejo, es perfecto, es Star Wars en una noche y llega George Lucas en el episodio 1 y dice no, si no tienes suficientes parásitos en tu sangre no puedes hacer trucos de magia, tenías la metáfora más perfecta en la historia del cine para cualquier cosa, para religiosidad, ya que me quedo claro, pero es que también como que fue un golpe de realidad porque nos recuerda en el mundo real existe la meritocracia que aunque lo desees, aunque le chingues y eso nunca vas a ser privilegiado entiendo el punto aquí le decimos varo wey lo comprendo de veras yo ya quisiera cambiar de cortina porque si lo ven ya están descoloridas de arriba pero no tienes suficientes miniclorias pero no tengo suficientes miniclorias para cambiar las formas rojas hay maneras mejores de hay maneras mejores de explicar la meritocracia por ejemplo y detesto meter tanto transformers transformers tiene algo que se llama el funcionalismo que es que la guerra de escépticos se hizo que digamos si no tenías un modo alterno adecuado no podías salirte de ese de ese estrato social entonces empóquense empóquense no, no, no pero dice que estabas en mierda o digital maldita sea ya abre ya abre ya abre el punto es que digámoslo así las miniclorias no sé son un concepto que arregla tanto la magia para mí que que te saca de ese de ese enfoque de nuevo tan inocente maduro a la vez tan maravilloso no la analogía puede servir con lo que sea y si yo entiendo a veces el esfuerzo no sirve pero Star Wars nunca ha sido tan tan como lo explico tan de arruinar la realidad y en mi mente en mi mente Luke dice la ideología de los Jedi era basura y los Jedi no conocían tanto de la vida para mí una de las cosas que no era cierta que decían los Jedi era lo de los miniclorians que ellos no entendían la fuerza y como ellos pensaban que tenían toda la verdad ellos pensaban que tenían la verdad absoluta entonces se creyeron todo ese cuentito chino de las miniclorias y no la fuerza es mucho más compleja que lo que solo los Jedi podían ver y de hecho creo que Luke da a entender eso en episodio 8 en otra de mis sesiones charlie a ustedes están mal las miniclorias no no me caí mal ahorita ya no me caí en cosas pero ahorita ya no perdón ya que es que después de después de lo que dijiste wey me sonó a discurso de él también está en uno mismo el pobre es pobre porque el pobre no era el que quiere no 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 yo sé que no era eso pero si me sonó a discurso no no era eso y yo me quedé así de puta madre no 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 era eso no era eso yo me hago la idea déjalo en mi dicloria no pues yo creo que Jack le hubiera encantado la visión original que tenía George para las las secuelas de que iba a ser como a nivel microscópico y ese pedo creo que se hubiera encantado no eso no no mire y las miniclorians tienen de vida la mitad de lo que tiene Star Wars Star Wars tiene 42 años las miniclorias se inventaron hace 21 entonces es una realidad ahí déjalas aparte nada más ya no me caen tan mal porque ya nos dieron ya nos dieron contexto para para las clonaciones por decir palpatín claro claro desde ahí creo que ya no me caen tan mal en Clone Wars las explican mejor en Clone Wars las explican mejor si puedo decir claro con esto de las sacerdotisas que ellas mencionan a las miniclorias de una manera no tan tan científica sino más mística también entonces este es que a lo mejor faltaba faltaba esa versión faltaba la versión eso es lo que yo pienso de George o sea le hace falta un montón de ayuda al caballero porque yo siempre lo digo y lo pongo de ejemplo los dioses de Mortis los dioses de Mortis este son ideas de él los dioses de Mortis el padre el hermano el hijo y la hija son ideas de George y salieron de él pero siento que él no hubiera podido llevarlos a cabo si no fuera con Dave Filoni él siempre necesita como ese ese impulsito extra él tiene ideas pero andale magnífico ese güey es es genial en su creatividad pero si está así como bastante fumando George solito hace el Holiday Special recuérdenlo siempre bebecitos recuérdenlo necesita que alguien lo baje necesita los dibujos de Crayola de Dave Filoni para necesita que alguien lo oriente lo oriente a lo mejor esto no es personaje pero situación que me cae mal regresamos con mi querido mando mi querido mando lo quiero muchísimo pero cabrón puta madre tienes el jetpack porque te vas corriendo bolina arriba la pinche gravedad no te ayuda traes una pinche armadura de vesca y tú vas en puticia como queriendo agarrar un maratón ves a los güeyes volando volando y no se te ocurrió pendejo que tú también tienes una madre o sea tú no tienes así no te pasó la de Buzz Lightyear güey tú no eres un juguete tú sí puedes volar Buzz Lightyear es joven por qué chingados no lo hiciste güey por qué yo en mis adentros a lo mejor ni siquiera sabía dónde cayó el pinche jetpack güey en lo que lo busca pierde más tiempo pero tiene el control güey sí así es sí sí lo que no tiene esa excusa sí no iba en chinga corriendo corriendo es chido de personal tengo un amigo que se encabró es como cuando buscas los netes y los traes puestos güey no agarras si lo entendí de hasta ciertos puntos hasta le dije pero si es tu prioridad puta madre puta madre güey se me hace tarde cabrón y este y traigo tengo la pinche llave de la del carro pero aún así me voy corriendo y agarro táxi con la llave del carro en la mano te puedes encontrar tráfico güey no es como cuando sí o sea sí entiendo es como cuando se te olvidan las pinches llaves güey o si cerraste la puerta güey porque siempre estás con el pinche trauma así de verga güey si cerré la puerta o sea sí lo entiendo güey pero pinche mando cabrón o sea por qué no se te ocurrió ahí güey es que lo peor de la situación es que nos presentan a mando como una persona que hasta cierto punto piensa fuera de la caja que se adapta a las situaciones que vea a los Tusken Raiders y no los trata como salvajes sino que este comparte historias de guerra que que se puede meter en este ambiente en este otro y no se le ocurre yo le dije oye papá pues fue la misma situación que Trace Martez le dio ansiedad que siendo araña se caiga de la pared ok si puedo hablar en defensa del mando es que bueno alguien decía yo criticaba mucho las películas de terror porque la gente pendeja en lugar de subirse con las llaves del carro o sea teniendo la solución obvia de un lado no lo hacen pero ahora que hemos visto todo este asunto de la pandemia pinche gente es obvio que tienes que traer el cubrebocas si no lo haces entonces era obvio que ahí estaba el jetpack entonces la gente se pendeja y no hace lo que tiene que hacer entonces este entonces si estoy de acuerdo sabes que hubiera sido malo por eso lo estoy diciendo que lo trajera puesto y no lo usara si como la gente que usa el cubrebocas aquí abajo o sea lo compraste te lo pusiste lo traes cargando y no lo usas ahí si 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 bueno ahí está ya ya me matizaron lo trajera y no lo usa pero es que en este momento gente en serio si me molestó porque pinche grogo aquí en la pendeja güey aquí sintiendo llegan esas madres güey porque porque te da ansiedad güey te da ansiedad también porque tú tú como espectador tú dirías puta madre si estuviera yo ahí voy en chinga o sea cosas que no puedes hacer ¿no? pero el pinche madre veo un güey volando si o sea tu mente dice yo también puedo yo lo alcanzo volando tu mente dice yo lo alcanzo como estoy ahorita en dos brincos llego así piensa uno pero el güey estaba monte estaban los medios los nopales de mi casa no vas a estar hablando y la hierba se movía si te bloqueas en la desesperación ¿por qué no le puedo decir oye Fénix tú que eres chingona échales un disparo güey tampoco es la crosshair no manches no 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 me ningune esa Fénix Fénix es muy chingona oigan también tenemos tenemos a Barry y Sofí ¿les caigo mal a ustedes? ¡Charlie! ¡Charlie! ¿qué pasa contigo? tienes demasiada paz perdóname por no obviar tienes demasiada paz eres un corazón lleno de amor ¡Charlie! de indiferencia ¿oiste? a no voy a indiferencia no debe ser es que Barry y Sofí ¿cuál fue su pedo? ¿por qué me cayó medio mal? ¿por qué? es que está justificado que el odio que tenga ella no, 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 no está justificado pero pero ¿por qué me embarrame a Soca? bueno, eso sí o sea o sea sí pocos huevos o sea, a ver a ver ya pensándolo bien no tengo que escribir estoy conforme pero no es que si me voy a ahogar con el pinche ojo de pancha que me acabo de tragar no mames ese pinche este güey eso pasa por comértelo por arriba qué jerga ¿por dónde se me tenía que comer? es que mira a ver si estás descontenta con la orden Jedi güey estás hasta en la madre de la guerra un pinche un pinche desmadre ultra complicado chagadeo cuando pudiste haber hecho el desmadre tú solita güey y ya hubiera sido lista se va contra no sé contra Yoda directamente o contra contra Iluminara te vas contra Iluminara que la tiene más cerca ándale te vas a la cabeza güey tienes que meter a la pinche azúcar que a la mera no tiene nada que ver con el asunto me duele me arde me lastima me lastima por eso me estoy más mal porque no hay cosa que más soporto que hay somos amigos y blablabla y vamos tomados de la mano y acá y alabemos porque son amiguitas y a la mera hora te salga cuando nadas por eso no duele la tradición de Pong Krell porque Pong Krell no era bueno no era chido y se volvió culero ya era culero ya era sí andan mencionando aquí en los comentarios mucho a Zoe Herrera a ver venga creo que también creo que también este este George lo odia a Zoe la primera vez que Vic Lohar sí odió a Barris pero la segunda le dio lástima es que sí o sea es que la entendemos yo le entiendo a Barris le entiendo perfectamente bien a mí lo que no me gusta es que no haya tenido los huevos suficientes para hacerlo ella y que haya implicado a Sok eso es lo que no me gusta también hizo hizo un megaplan aquí hizo un tanto de a Sok le salva la vida es como lo de Padme había que había que sacar a Sok de la ecuación de Star Wars se agarraron pero sí me sí me da un poquito de coraje porque también pinche te la amamos mucho pedo pones mal ejemplo pones mal ejemplo creo que es hora de disculparme y retirarme este Sok Guerrera Sok Guerrera retirarme y vemos después a Corjito le cae mal Sok Guerrera a mí no a ver alguien cuénteme por qué les cae mal es que ese güey ya se volvió a Honjolín a ver yo diría que es un personaje como que como que pues muy idiota sobre todo en Rock bueno o sea este qué mamadas son esas de atender un pinche este monstruo hentai que supuestamente te ayuda a ver la verdad pero después de que se le ensartas al piloto entonces ya debiste haber comprobado que el pendejo estaba diciendo la verdad y todavía llega esta morra y sigue dudando de que te mandaron para que me maten no mames o sea qué chingado estás haciendo y no va a parte y no va a parte dice que otra vez por favor repítelo cómo fue no me acuerdo qué chingado así que lo que sea con la voz de Soer Herrera lo que sea por favor con la voz de Soer Herrera yo quedo una mala una mala no puedo yo dije un poquito de cordones y quedó pero es que es eso o sea y luego supuestamente esto se queda grabado le echa al monstruo hentai encima al piloto y le dice vas a quedar loco y no queda loco entonces ni queda loco el piloto y a pesar de que le dicen la verdad a pesar de que le dicen la verdad sigue desconfiando entonces para qué lo hizo porque el cabrón es un pinche maníaco sexual que nada más quería ver cómo se agachaba el pulpo este al piloto entonces Piches Ogre era maníaco el wey yo creo que es lo que tiene era hablando de otaku hentai era otaku se me hace más hay apestar otaku asmático con respecto con respecto a eso del monstruo hentai a mí me preocupó que digamos Rogue One salió después de episodio 7 un año después y en episodio 7 tuvimos a los raptors con estos tentáculos yo digo ok el siguiente año tuvimos a Rogue One con el Borgolet y los tentáculos es como alguien en Lucasfilm me está oyendo quieren hablar era como el productor de Nickelodeon con los pies me hubiera fascinado al wey del hoyo de aquí tener un pinche gracias por esa imagen disculpen pero he creado Dios ha muerto y Cris de Mélida lo ha matado Dios nos Dios ha dejado la conversación Dios se ha abandonado perdónanos ese güey ha dejado un destapador de caños para como vibrador no 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 la escuches ya traje a mi niño no te importate Cris hay una dama presente Cris por favor perdón ay Dios ay Dios es lo malo es lo malo de un pinche conspiranoico porque hasta siempre un punto me cae mal porque porque ese güey es como como los güeyes que para todo ven conspirano es el amigo malaco para que te termina metiendo un madrazo bien pedo sí oye sí cierto pinche conspiranoico dormiremos ya me he perdido en los comentarios a ver que diga Lice me avergullo el chisme Lice sí que diga que diga ve señor mío sí sí dilo Lice deception pues es que ya no me acuerdo ni que dije pero que creo que no poder te mandaron a matar no sé no sé qué mamá dice güey yo por un momento pensé que dice güey no mami este güey suena como el padrino sí es que me hacen reír no 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 a rata a rata ya que respire ya que respire así de repente así como que muy impromptu muy improvisada así la suelta tiene que brotar natural así como no no ya 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 bueno salió lo que iba a salir si la persona va a salir otra cosa entonces ya y muere es muy como que también debió haber asistido a terapia sí tenía mucho desde Clone Wars lo vemos que trae un chingo de pedos de de problemas de ira ¿no? eso es un mamón quien en cierta forma se justifica por la muerte de su hermana pero lo único que quiere es ganar y tomar las decisiones necesarias para eso no me ha salido esa guerra bueno repetir la muerte la guerra pues sí mija pues sí eso sí es cierto la mitad la mitad en la voz de la razón pero ahorita no estamos razonando yo ahí sí me voy a a esto a a lavar las manos porque yo no odio a So Guerrero o sea no había considerado la mitad de las cosas de que So sí es como como medio baboso y medio depravado por tener ese monstruo ahí metido eso no lo había yo no lo había considerado cada mil años y desde más tiempo quién sabe queda con el monstruo yo es como y ahora no puedo evitar imaginarme logras hacer como ahora fuera de aquí quiero quedarme solo mientras torturan al prisionero mientras digo los videos sí, sí, claro consigan el güey de salvo de gollo estoy enfermo te imaginas ahí se empaña se desempaña se desempaña se desempaña y salen en la próxima en la próxima junta de los partizanos y es como este llegan y le dice dos tubos aquí es donde tenemos que tener el ataque el imperio va a venir aquí señor por qué lo veo tan cansado la interrogación fue un poco intensa intensa como el chiste de 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 querido me despido termino de ver el programa mañana quiero felicitar por su fue súper interesante bueno el programa posdata gracias gracias al señor me hago ya no vamos a poder dormir ese ese se llevó el show ahora no sabemos ya ok el del agujero peludo yo no no es el agujero peludo yo nomás lo mencioné es algo que me porque tarde tanto en entenderlo es buena señal es buena señal des en cuenta que como como a ti todavía es una mujer temerosa de dios pero ahora no va no va a evitar pensar en él todo el día se va va a cagar de risa cada vez que vea el pinche holiday ya es invaluable para mí ya es invaluable no mames ay con qué personaje quieren terminar oiga faltó el morro que nos dijo que odiaba a Omega no nos dijo nada nunca nos dijo porque odia a Omega yo quiero hacer una pregunta yo quiero hacer una pregunta cómo les cae Starkiller Gale y Mare caí este quiero quiero saberlo a ver de ahí se ignoro completamente a mí sí a mí sí me da cierta cosita porque es como siempre he dicho que fue como la fantasía este fantasía del fan promedio este la lo sabes de que eres el el legítimo fanático el daddy es el de todo fan de Star Wars promedio así pero bien bien enfermo así de que el güey es súper poderoso tiene una de novia una rubia que es piloto y se ve ricarda le das en la madre a Vader también le das en la madre al emperador le tienes con la fuerza a un pinche destructor güey a kilómetros ese juego es un fanfiction es un fanfic yo dije así de güey no mames güey pinches Darth Vader ¿por qué no hiciste eso cabrón? ¿por qué no? y tú eres el puto elegido claro exacto lo que más me encantó lo que más me encantó es este que usa los dos lazos de la puerta güey porque es Jerry Gris güey usa el lado luminoso güey por eso qué padre qué chingón pero es que nadie lo oye nadie lo nadie es que él sabe a lo mejor lo que más me cayó gordo de ese güey es precisamente de que lo idolatraban mucho sí eso eso es lo que me cae pesado a mí me cae pesado porque no tiene personalidad literalmente es la hoja blanca para que el el espectador se meta dentro de la piel de él y se imagine no sería cool si yo tuviera esa novia rubia piloto sexy mientras estoy destruyendo con una mano el un destructor estelar sí es dice que cae de SRAM no me cae mal pero SRAM no me cae mal yo lo adoro esa es otra un montón de gente lo odia lo dije pues es un chamaco pero me caía más gorda la pinche resortera porque yo dije a mí de repente tal vez Sabine sí me llegaba a enfadar porque así como que también todo le salía bien así ella sí se me hacía como una Maryson ah bueno sí al principio ya después tuvo mucha personalidad sí pero es que la morra seguro eso hacía todo o sea pintaba era piloto diseñaba armas era buena con el sal mamada que hacía mamada que le salía bien entonces sí de pronto como que ay está bien a ti también te salen todas y nadie te dice nada eso sí es cierto llevas dos años invicto de mejor memero ah no que por cierto que por cierto esta pregunta es para ti y para nadie más que para ti no no espera esa 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 tendría que probar los dos al mismo tiempo y luego te digo diablos dice el ex al principio a Ezra le cae mal pero después cae bien sí como que al principio es nada más un niño bastante perdido o sea así como que mamoncillo pero pues es entendible por sus antecedentes ¿no? Ezra tiene muchos momentos donde es molesto también Luke tiene muchos momentos donde es molesto también yo quiero decirlo yo no entiendo porque es que a mí no me cae mal Ezra o sea yo de veras y yo sé que hay gente de nuevo gente que lo desprecia gente que odia a Ezra pero con el corazón y yo es como no mi muchacho te quiero te quiero por decir es un momento odioso que la verdad a mí sí me parió ese dios es un momento de la pera de la pera de Anakil o sea porque de por sí una pinche cara de crinque de la pan así como dicen no mames yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo cuando uno está enamorada de lo y de verdad te lo voy a decir de todo corazón cuando uno está enamorada de un güey cualquier pendejada que haga wow o sea si a mí si si a mí el güey que me gustara pone una pera y empieza empieza a volar la pinche pera y lo chingas yo diría oh my god o sea Padme estaba ya enculada discúlpenme bueno discúlpenme pero Padme estaba enculada pero Padme tenía carita así como de güey no mames cabrón o sea oye güey y no me no me imaginas en mi campo interior algún pedo así o sea tenía carita como de güey o sea no hagas tantas mamadas mi esposa pues hazlo de la pera a ver si te funciona mira iba a decir algo horrible pero no regresando ya que más que más horrible que el güey con el agujero peludo no es que digo ya tuvimos muchas imágenes esperas esta noche en la cabeza que le hace una raya no pues que digo si así si así lo movía con la pera que otras cosas movería que tal que tal levanta la berenjena no sé pero no ya ya está horrible ya no digo ya me hago quieres ir a cenar güey ya no pues que es eso o sea que otras frutas andará levantándose la berenjena no es fruta sí bueno pues sí pero los vegetales pero si levanta la berenjena con la fuerza güey pinche panme así se diría mucha madre güey es como si tragara bien qué podíamos esperar del creador del bambi la verdad la verdad sí tendría que salir la vulgaridad disculpen ustedes regresando tal vez un poquito al principio con lo que dijo Jack Padme es una mujer y eso tal vez sería bueno tocarlo Padme es una mujer a mí no me cae mal pero entiendo porque a ti sí porque tiene un chingo de pedos emocionales y mentales la güey tanto que se enamora de un genocida tiene pedos de apego tiene pedos de codependencia depresión y realmente Padme me parece un personaje bastante atribulado por eso se llevó también con Anakin porque los dos estaban de la chingada emocionalmente y mentalmente entonces un episodio como el de la pera la güey dice con este moacazar cualquier mujer en su sano juicio diría güey no te me vuelvas a poner enfrente pero esta güey dijo hazme dos hijos con una pera chinga ¿qué tendrá la pinche pera? no sé es que la güey sí estaba mal de la cabeza la verdad Padme estaba mal de la cabeza si hay como un síntrome del rescatador algo así de gente que supuestamente es lo que busca sus relaciones ser como que la persona que te salva de tu crisis pero pues tú también estás bien jodido creo que algo trae así sí ¿están hablando de las relaciones en el Estado de México o qué pedo? Ana quien vive el güey que roba cómics y paga se enamoró sí con navaja dice dice me acabo de pensar que puedes hacer un libro de camasotra con esas formas de estar la fuerza a la madre no eso ya no lo puedo poner en pantalla este ¿qué ibas a decir Charlie? no, no me quedé pesado en el güey que te camasotra con la fuerza no, no, no o sea bueno yo creo que vamos a cerrar el programa si no tienen algún otro personaje que no les caiga bien pues no creo que no no pues a lo mejor el único personaje que a lo mejor que hay cosas que me molestan es obviamente el personaje llamado fandom de Star Wars que hay cosas que la verdad la verdad no aguanto pero creo que eso lo dejaremos por otro programa oye que debíamos que ya ¿qué? ¿qué? pues algo así dilo, dilo ¿qué? Rampart no me cae mal Rampart es un buen imperial y yo lo yo lo decía en los en los programas que teníamos de Backbatch Rampart es un imperial punto o sea eficiente aparte como que no hay mucho de él todavía no y no hay mucho de él todavía me cae mal me cae peor Tron y me encanta ese personaje me encanta ah bueno sí o sea son buenos malos no pues creo que ándale son buenos malos este te pongo la pera en el sin respeto y a la no no tenemos tenemos niñas en y nada la cena la cena no me quemas tampoco me quemas tampoco no me quemas va a terminar siendo víctima de algo más sí yo digo que sí pues lo único que me molesta me está cayendo mal es que ya tenemos que acabar el programa sí ya tenemos que acabar el programa comentarios finales de mis muy apreciables y agradable invitados ahí está la charlie charlie comentarios finales estaba leyendo ahorita un dato del güey que toma por la cabeza ok icónico icónico nadie lo había notado hasta que lo dijo sí sí no había notado pero nada su método único de tomar por la cabeza fue nombrado en la página de starwars.com como el número nueve de los veinte momentos más terroríficos de star wars mira en una lista en una lista en una lista o sea si de por sí me da un escosor ver a estos weyes de road one que nomás tienen la mitad del cráneo acá oye no mames eso sí se me hace uy que loco loco eso los descraneados los caminos me cayeron mal cuando nos dieron entender cuando se nos fue vibes sí los caminos a mí me caen mal pero ya ya se acabó el tiempo como para hablar de ellos muy mustios los odio y ya no hay tiempo ya no hay tiempo para hablar de los caminos y de lo mucho que detesto comentar un poco y lo mucho que disfruté cuando llegó el amazuy y le dijo a la pobre científica así como prepara las cosas para irnos y luego llega Rampart y agarra a la científica y la encontramos o veré que sea que se le haga la mayor de las reprimendas aunque por otro lado una científica me sirve un político para nada y como si el tipo todos sorprendidos disfruté tanto ese momento y yo no voy a ponerlo para dormir para calmarme toda la vida y para mí este al amazú lo dejaron ahí morirse cuando destruyeron toda ciudad tipoca cuando destruyeron toda ciudad tipoca el amazú estaba en una prisión y yo decía como saqueme por favor hasta que se diga lo contrario eso es lo que me trae felicidad en la noche Boba cuando le valió su planeta como no entiendo como no yo tampoco bueno ahí nos explicas mejor Omar este Charlie estabas cerrando ibas a cerrar tu comentario final sí yo realmente hay muchas cosas como todavía que no nos gustan de Star Wars hay muchas que no dijimos va a haber muchas más que descubramos todo es bien lo dijo Larita todo es parte del guión para armar la historia que nos gusta entonces sí puedo saber a alguien por cómo es pero no por cómo está escrito porque para eso están hechos para que nos caigan mal para que los oiemos creo que es eso digo al fin de cuentas los odiamos pero los seguimos amando al final claro disfrutamos cuando un malo disfrutamos su papel disfrutamos cuando le llega el karma disfrutamos cuando alguien le corta la cabeza o le mete un tiro digo hay severos odios ahí que quieren salir todavía hacia un personaje no sé a cuál de quién de quién de toda esa descripción tan gráfica de que queremos que le corten la cabeza a alguien ahí quieres que le corten la cabeza a un personaje en específico si hay alguien pero no quiero meter en broncas señor me amo ok esto si está bien así ok ay Dios mío de lo que sentía la gente este cuando fue a buscar a Koska y dice que Mandalore es un planeta destruido pues sabes que ahí en ese momento me cayó más cuerda Bocatán si Boba no es de Mándalo para empezar el Anetal le valió madre la verdad ahí me cayó mal Bocatán porque Bocatán fue bien mamona porque dijo tú eres un pinche clon tu voz la has escuchado cientos de veces sí ándale si así hubieran peleado ahorita tendríamos Mándalo como de pendeja tú empezaste todo madre si alguien no hubiera perdido el sable no estaríamos si alguien te dijiste estúpido ándale si no te le hubieras puesto en contra a tu hermana le hubieras jugado un tantito a Elsa y a Anna no hubiera pasado nada de esto exactamente tal vez todavía tendríamos planeta Mandalore si no le hubieras dado la espalda a tu hermana si alguien pero no así te quiero y sé que en algún momento te redimirás porque te quiero ya conseguiste su lego Cris o todavía no no todavía no espero ya salir de deudas y voy por mi lego Katrina y por por mi lego de Boca es que tú le odias pinche misógino idiota estúpido porque te asustan las mujeres fuertes váyanse la goma no pero comentario final pues un bonito programa un bonito programa este pues ya ahorita que me quedé con ganas de hablar del fandom pero mejor lo dejaremos para un programa especial sobre lo que nos encanta nos encanta del fandom de Star Wars porque es muy bonito no pues muchas gracias por acompañarnos señor me estás diciendo algo pues no más que más que agradecer porque este como bueno este ajá sí sí no y este y es como que es la compañía más apanosa y perfecta para para cancelar a todos estos personajes de los que estamos hablando ojalá que mañana ya haya tu puerto de internet los memes de que este morros de Lleda quieren cancelar a Boca Tán quieren cancelar porque así somos fue un placer cancelar a todos Cancelar a todos Mazapan el misógino de Lleda cancelan Star Wars sí 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 fue un placer ser parte de esto gracias nunca creí nunca creí que tuviéramos los adjetivos juntos de progre y misóginos a la vez perfectamente balanceo que te lo hubiera imaginado somos el perfecto balance yo lo que nunca creí es que el Bambi Gate pudiera ser superado eso nunca lo creí es que el Bambi Gate es exclusivo de Lleda sí 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 ocupo preguntarles algo después ahí después ahí más adelante no nos pero tengan en cuenta que sí les tengo que preguntar eso hostíguenme hasta que les haga la pregunta no importa pero tengo que hacerlo puede que se me olvide si no lo haces ahorita pero bueno es que sí sí venga ¿qué es el Bambi Gate? estoy perdido ¿en serio? ve a Bambi Gate en el buscador de Jedha y ya te enterarás no se borró se lo borró porque lo reportaron por su filia suficiente respuesta creo que ya te dice es una idea ve a Bambi Gate lo reportó mira el señor me habría se está muriendo ándale llegando a esos recuerdos de Vietnam por el amor a Dios no nos lo reportaron luego te digo luego te digo luego te enseño dice Jack comentarios finales pues este fue un ejercicio muy bonito en algo que yo siempre digo del fandom que es mi mi testamento tanto en mi canal como en mi interacción con los demás fandom está bien que algo en la cultura pop o en tu propio fandom no te guste no está todo hecho perfecto no todo de a huevo te tiene que gustar está bien decir no me cae mal este X personaje X película X canción está cool mientras no hostigues no hayas de hostigador con las personas que sí disfrutan como ese meme de los tipos que están viendo las películas eso que película más mala y hay otro detrás tratando de arruinar la fiesta exacto aquí ve por ejemplo Adi y yo Adi justifica Padme y yo entiendo el punto de su justificación pero a mí me sigue cayendo mal y que no estoy diciéndole ay no eres una verdadera fan de Star Wars aquí o allá sana convivencia puede sacar a quien quiera sana convivencia por el amor a Dios entonces eso es lo que me gusta de esa interacción eso es les voy a decir sabes que eres un pendejo porque te gusta que les disgusten lo que les tenga que disgustar que les guste lo que tenga que gustarles pero que respeten a los que no comparten su visión de las cosas no anden diciéndoles mis gustos son mejores cuando al final nos gusta lo mismo entonces no hay un true fan el true fan es el que lo ama a mí sí me gustan los porros a mí me gustan son así como los animalitos de ambiente que como un dato curioso querido amigo Omar Saldívar lo que pasa que como filmaron en Irlanda hay una especie que es endémica de la isla el problema pues es que es muy abundante en esa isla y tenían que solucionar de alguna manera su presencia y por eso crearon a los en todas las filmaciones harían pajaritos volando tienen que ver pajaritos aquí tienen que justificar a los porros de alguna manera muy bien señor Miau señor Miau si dijiste comentario final sí pues ya agradecí por la oportunidad de cancelar a todos estos personajes sí es cierto sí es cierto y pues yo también les agradezco mucho a todos los que estuvieron comunicando Alexeja Omar Danielita Julio Jorge Lalita Gerson por ahí no sé quién me faltaba de los que se han comentado a Andrea que nos devuelve a la quita a Blanca que hola sí Blanca que no le gusta también pasó a saludar ah sí Ricardo Cachoa el otro Julio andaba por ahí también y se fue los abandonó pues sí les agradezco mucho este tipo este programa lo planeamos para que vean que no nos tragamos todo lo de Star Wars o sea también a nosotros no nos gusta todo si no nos tragamos pero no nos gusta ándale pero con agua abundante pero si este pero si ya nos falta o sea que no hacemos lo del cabeza de volcán de que no más agarramos y lo le echamos o sea que no hacemos eso sino que pero si no se si no se no se si fue un poquito falta un poquito de veneno porque siempre somos así muy defensores y lo que quieran pero si queríamos pues y la verdad es que pues tuvimos excelentes invitados muchísimas gracias señor Miao por tus aportaciones tan únicas y a nadie más se le ocurre en el mundo pero eso es mente privilegiada cuando tenga una pesadilla con eso te recordaré desde la última vez que estuvo en vivo hasta hoy lo ha estado planeando sí sí una pesadilla dedicada para nosotros fue premeditado fue premeditado tiene su libreta como George ahí su acordeón para cuando y a huevo ahí sale ya salió este muchas gracias Jack muchas gracias por estar con nosotros porque fuiste justamente el de la idea con tu versión a Padme muchas gracias Charlie que aunque no aunque no no sientes la viborez la viborez pero aquí andas aquí andas y aportaste bastantes puntos muy interesantes para empezar el hecho ese de que los momentos terroríficos que sí todos momentos nosotros vamos a vivir a partir de ahora cada vez que nos acordemos y podríamos hacer esa lista nosotros mismos de momento realmente bizarra en Star Wars sí eso no es una mala voy a hacer un top de eso para mi canal y quiero que cada uno de ustedes grabe su sección del video que sea un video colaborativo en donde digan su momento más atras y una especial de navidad para el próximo Star Wars month algo así pero no solo yo hablarlo pero no sería mala idea para Halloween no sería mala idea para Halloween sí y muchas gracias como siempre a mi compadrito porque pues sin ti esto no sabe este eres el arroz este mole no gracias Lupe pero la verdad ya te queríamos hacer este programa sí o sea creo que tienes razón Lupe o sea ya tenía ratito que teníamos ganas de creo que no nos habíamos divertido que vea páginas de algo aquí en Lleda en Lleda de alguna tenemos incapaces por esa imagen qué bonito qué bonito programa creo que no me ves ah me está este creo que ya nos falta nuestro pinche programa especial porque esta Lupe y yo ya grabamos uno con Emilio del Fuerzo Mexicano sobre el fando esperemos que tengamos uno aquí para Lleda porque estos te imitan la verdad son liberadores sí exactamente entonces les agradezco mucho de verdad los quiero muchísimo y pues los quiero ver triunfar los quiero ver triunfar que la fuerza la acompañe gracias por acompañarnos chingos más de comentazos y todas las páginas de fake news saludos a Valparaíso y hasta la próxima esperen próximamente nuestro programa acerca de Star Wars Visions que va a estar a cargo de Cris ¿cuánto estrella es? el 22 de septiembre este mes el 22 posiblemente va a ser para el primer programa para el 24 de septiembre en viernes a partir de las 9 de la noche yo les voy a seguir dando detalles los vamos a estar anunciando contigo el primer el primer corto de Star Wars Visions detalles detallitos y detallones solamente en ese hombre cabeza de vodka pero bueno hasta la próxima amigos bye bye